Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos la sesión de tarde en la sala 2 de las 5 Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial de Incuna. Y empezamos con la presentación de Inés Tia Fernández de la Universidad de León, con la ponencia llamada Gijón Fabril y su huella en la calzada de Gijón. Al Congreso de Incuna vengo a presentar dos comunicaciones que suponen la división de mi trabajo de fin de grado de la carrera de Historia del Arte, porque yo hice el doble grado en León de Historia y Historia del Arte, aunque yo soy de aquí, de Gijón. Y mi trabajo lo realicé sobre patrimonio industrial, hablando sobre la fábrica de Gijón Fabril. Por lo tanto, las dos comunicaciones van a tratar sobre Gijón Fabril. La primera de ellas es Gijón Fabril y su huella en la calzada de Gijón. Estos eran los diferentes puntos que voy a tratar a lo largo de toda la presentación y que veremos a lo largo de la misma. Y bueno, antes que nada, remarcar una obviedad y es que una instalación Fabril es un sistema complejo de organización social, ocupación o explotación de un espacio, y que en el momento que se instala en un determinado lugar empieza a crear una realidad propia que siempre va a estar íntimamente ligada a su realidad más inmediata, que en este caso tenemos a Gijón Fabril y su realidad más inmediata es la calzada. Bueno, Gijón Industrial abre sus puertas en la calzada de Gijón. Como veis me he puesto Gijón Fabril porque la sociedad abrió en el año 1900 y se llamó Gijón Industrial. Abrió en el barrio de la calzada, que está marcado en el mapa, sobre un mapa actual en color azul, el número uno es donde estaría situada la fábrica. Y bueno, para estos momentos, de principios de siglo, Gijón era el tercer centro económico más dinámico de la península y el primero de Asturias. Y fue una reputación que se fue desarrollando durante todo el siglo XIX, especialmente durante la segunda mitad. Y ya desde estos momentos tenemos una instalación de las fábricas en su fachada occidental, que es donde se encuadra la calzada. ¿Por qué la fachada occidental? Por tres razones, básicamente. Porque es una zona plana, buena, fácil para construir. Porque tiene comunicaciones, tenemos la estación en el barrio del Nataoyo, que está marcado en rosa. El musel, que empieza a funcionar a final de siglo. Varios hostilleros y diferentes vías de comunicación que se van instalando en esa zona industrial. La calzada realmente empieza a industrializarse a finales del siglo XIX, principios del siglo XIX, y acogería a esa generación de industrias que surgen tras el retorno de capitales con la pérdida de las colonias en 1898. La industrialización de la calzada sería la mera continuación de lo que se había iniciado ya en los años 70 del siglo XIX en el Nataoyo, que es el barrio vecino. Y ya desde el primer momento en el que se sitúa la fábrica, junto a otras, como por ejemplo la algodonera, que ya estaba allí un año antes, o la jijonesa, que es una fábrica de tejidos, pues empiezan a dinamizar el barrio de diferentes formas. Por ejemplo, con la construcción de viviendas, o con otros proyectos, como por ejemplo, encontré una noticia de 1901 en el que se decía que Gijón Industrial y la algodonera habían dado una subvención de 3.000 pesetas para alargamiento de las vías de tranvía y poder poner horarios de mañana para la llegada de trabajadores. Estos son los diferentes sectores de la fábrica. Tenemos un mapa actual que he dividido por colores. Tenemos la fábrica en rosa, que sería... Bueno, la fábrica en rosa, el edificio en verde, que sería ese edificio del fondo en la foto, y luego las dos viviendas. Las viviendas de 1902, que es ese edificio alargado que vemos en la foto, y luego las de 64, que todavía en esta foto no aparecen. Las viviendas de 1902 se llaman las viviendas del callejón porque es un callejón, es un edificio de dos plantas que se une por sus extremos y crean un pasillo de no más de 6 metros de ancho. Son entre 108 y 110 viviendas y parece ser que cada una contaba con su propio retrete, lo que es bastante destacable. Construir viviendas a pie de fábrica no es algo nuevo. Muchas fábricas lo hicieron antes que Gijón Fabril. Era una manera de tener los trabajadores a mano. Y también era algo entre el paternalismo industrial y la inversión inmobiliaria, ya que, bueno, o se ofrecían en alquiler o eran gratuitos, pero se incluían en el sueldo. Gijón Fabril, nueva sociedad. Bueno, en 1913 Gijón Fabril cierra su vidriera y su harinera porque tenía dos fábricas. Y luego, en 1915, va a haber una nueva sociedad solo de productora de vidrio, denominada ya así Gijón Fabril. El edificio de la harinera parece ser que se utilizó como campo de concentración durante la guerra civil, pero luego no retomaría su uso original. Y estaría presente en el paisaje de la calzada por lo menos hasta 1967. En cuanto a la vidriera, no tenemos una intervención tan destacada como anteriormente con las viviendas desde que abrió hasta prácticamente los años 50. Aunque sí que es verdad que hay cambios en su interior, lo que también supone un impacto para el paisaje industrial de la calzada. Si hay cambios en la fábrica, también hay cambios en el paisaje. La foto más, o sea, la imagen más antigua que he podido conseguir es esta imagen de arriba de 1926, en la que ya, por ejemplo, han cambiado las naves de los hornos porque se habían instalado dos nuevos hornos. Los hornos estarían hacia la derecha. Y luego está la de 1946, que aunque no lo parezca, sí que hay algunos cambios en las naves, pero no nada demasiado destacable. Y luego, ese es el aspecto en 1946 del barrio de la calzada con parte del nata hoyo también hacia la derecha. Vemos que está bastante vacío, digamos. Bueno, he de decir que para 1916, la instalación de fábricas en esta zona había conseguido triplicar la población de la calzada con respecto al nata hoyo a unas 2.500 personas. Los años 60 de Gijón Fabril. Bueno, como para otros muchos negocios y sociedades, pues Gijón Fabril, o sea, los años 60, fue una de las mejores décadas. Tenemos que destacar la Ley de Estabilización Política de 1959, que lo que va a hacer es acabar con la autarquía del país y desarrollar su economía. En estos nuevos planteamientos económicos, pues lo que tenemos es una, digamos, superposición del sector terciario, del sector servido sobre los otros dos sectores, lo que no quiere decir que los otros quedaran relegados de ninguna manera. Pero, ¿qué pasa? Que los terrenos del centro y las zonas periurbanas, pues, empiezan a presentarse perfectas para construir, tanto por iniciativa privada, como negocios o viviendas, como por iniciativa pública. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón construyó parques, hospitales, centros de salud, etc. Bueno, y Gijón y muchas ciudades de España. Esto produce un fenómeno que es la dislocación de la industria hacia los polígonos industriales. El primer polígono industrial de Gijón fue el de Vacuñón 1, que estaba entre mañas, que es justo la zona que está por debajo de la calzada, le separa una vía de tren. Y, bueno, es un proceso que no va a ser inmediato, va a durar unos cuantos años. De hecho, Gijón Fabril no se iría del barrio hasta el año 1994. Y durante todo este tiempo, pues, vería cómo el barrio va cambiando poco a poco de un barrio fabril y residencial a un barrio únicamente residencial. En los años 60 fueron los mejores, hubo muchos cambios más visibles. Tenemos aquí una foto de 1955 y una de 64 y ya se pueden ver cambios. Por ejemplo, tenemos una entrada nueva de camiones hacia la izquierda. Es una nueva conexión con el barrio. Antes solo teníamos una bifurcación, o sea, una pequeña parada de tren. No sé ahora mismo cómo decirlo. Donde iban y venían los materiales. Ahora tenemos una entrada de camiones. Tenemos una nueva portería, un botiquín, cambios en los hornos, la construcción del horno número 4, que suspendería la producción de los otros tres hornos. Y, bueno, por ejemplo, la construcción de nuevos edificios hacia atrás. Vemos en la foto. Y también, por ejemplo, una pista de deportes. En estos años 60 se invertiría en elementos como, por ejemplo, los clubes deportivos, las becas escolares, economatos, chequeos médicos obligatorios para todos los trabajadores y las viviendas. Las viviendas son las de 1964, que están hacia el este. Y son las denominadas la Yenca. ¿Por qué la Yenca? Bueno, se construyeron, o sea, se acabaron de construir en 1964 y ese mismo año salió la canción de la Yenca. Y, bueno, se llamó así popularmente porque unos edificios estaban a la izquierda, otros a la derecha, otros adelante y otros atrás. Por eso. Bueno, hay que remarcar que en los años 60 hubo un punto constructivo de este tipo de edificios de viviendas para trabajadores por una intervención del gobierno más fehaciente, podemos decir. O sea, el proceso de migración del campo a la ciudad en España ha sido constante en todo el siglo XX. Y siempre el gobierno ha intervenido con leyes para intentar incentivar la construcción, tanto pública como privada, de viviendas y evitar así la autoconstrucción y el chabolismo. Y ya en los años 60 se hace aún más evidente, dando bonificaciones, tributarios o exenciones. Y así se construye la Yenca por, esta vez, una iniciativa privada que es Gijón Fabril. Los planteamientos así explicados y muy por encima son los planteamientos del movimiento moderno, que son los que se aplicaron durante el periodo de entreguerras y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de Europa. Son planteamientos que llegan a España bastante tarde y que se van a, sobre los años 40, y que se van a utilizar para estas nuevas viviendas de los 60. ¿Y en qué se basan estos planteamientos? Pues en la vivienda para el mínimo nivel de vida. Es decir, en el mínimo espacio, conseguir una vivienda eficaz, funcional, confortable y estandarizada. Que sea estandarizada no quiere decir que no pueda haber jerarquización. Y aquí la hay. Hay otros proyectos del movimiento moderno que también vemos jerarquización, como por ejemplo el proyecto de Ersmey de Frankfurt de 1929, que plantea unos ocho tipos de plantas dependiendo a quién iba dirigida la vivienda. Y aquí vemos tres parcelas. Una primera parcela que hoy no se conserva. Está ocupada por ese edificio blanco residencial que tenía un solo adosado. Luego tenemos una segunda parcela con dos adosados. Y por último, una gran parcela de 13 bloques donde las viviendas obviamente no tenían el mismo espacio de abete al veidad que los otros tres bloques, que las viviendas adosadas. Que estaban destinados a ingenieros, técnicos, altos cargos de la fábrica. Y bueno, actualidad y conclusiones. Para concluir, en el año 1982, Gijón Fabriz deja de producir vidrio y se desmantela el horno número cuatro y todo lo que tiene que ver con la producción de vidrio. Quedando solo algunas naves y el edificio de oficinas para la producción de moldes de botella y maquinaria vidriera. Y bueno, el desmantelamiento de todo eso pues también supone un impacto en el paisaje de la calzada. Y ya en la actualidad, bueno, desde 1994 que abandona el terreno, a la actualidad, pues lo que tenemos es un espacio de servicios. El Prika primero, luego el Carrefour, los cines y elmo, una gasolinera, un gran espacio de aparcamiento y algunos otros servicios como creo que hay un gimnasio, un taller. Y bueno, este es el aspecto actual del barrio de la calzada, completamente residencial. Sí que es verdad que quedan naves, pero no podemos hablar de un barrio residencial. Y como conclusión, decir que el límite de una instalación Fabril no es lo meramente construido, que hay que tener una visión más amplia, porque es un sistema complejo de ocupación que crea una realidad interna y entra en contacto con una realidad externa y ambas se complementan y evolucionan juntas. Y además que es un testimonio de nuestro pasado más reciente. Y es una pena porque de Gijón Fabril solo quedan parte de esos edificios de viviendas que se vendieron en su momento y este edificio que es el edificio de oficinas. Que yo, por ejemplo, siendo Gijonesa de toda la vida, pues yo no me planteé nunca qué era este edificio hasta hace un año y medio. Y nunca nadie me lo había tan poco explicado. Y entonces, bueno, pues es para remarcar, sobre todo para que las generaciones más jóvenes conozcan su pasado, porque no se conoce. Y pues eso, remarcar la necesidad de por lo menos conservar lo poco que era y difundirlo. Y pues muchas gracias por su atención. Bien. Buenas tardes. Este tema surge a partir del 1 de julio como una reacción crítica a un acontecimiento deportivo. Bueno, no solamente deportivo, comercial, político y turístico, que fue la salida del Tour en Bilbao. Estuvo tres días dando vueltas por allí, por Euskadi, y no tuvo la más mínima repercusión cultural. Intrínseca muchas cosas. Entonces, considerando que la bicicleta es el elemento que desencadena esta carrera y que la bicicleta es un elemento, es una máquina, es una máquina singular, universal, incluso, además de práctica y útil, que genera en sí mismo y, consecuentemente, genera un patrimonio material, un patrimonio de la memoria y un patrimonio inmaterial. Entonces, empieza este relato de la siguiente forma. A ver. Este, la bicicleta, su origen está en una interpretación mecánica de un caballo ensillado que se desplaza, pero no consume nada. Inicialmente, fue un pesado artilugio artesanal de madera, excepto los ejes de hierro de las ruedas, las llantas, pequeñas piezas, con dos anchas ruedas de carro enfiladas una delante de la otra y a la distancia de una zancada, unidas por una barra que pesaba el cuadro y todo, unos 45 kilos, y que el ciclista, a modo de jinete, montaba a horcajadas e iba con una pierna a cada lado y que, alternativamente, iba avanzando con el impulso de los pies y que frenaba, si sea falta, manualmente, con una palanca de fricción de rueda de madera. Por lo tanto, es un elemento muy primario en su origen, en 1817, que veremos, y una de las cualidades estéticas de la bicicleta es que es un ingenio mecánico, es que siempre su estructura queda a la vista con una sinuosidad de las formas geométricas en la que predomina la curva que le da esa intrínseca belleza. El primer personaje al que se atribuye la invención de ese mecanismo fue el que vemos en la imagen, que era este ingeniero agrónomo y varón alemán, Carl Friedrich von Saberbrun, si está bien pronunciado, y al que se le atribuye el invento en 1817, concretamente un día 17 de junio, con un elemento que se denominó la Uffmachin, que se va viendo el personaje va avanzando con ese movimiento sobre la rueda y que la Uffmachin en alemán es el significado de máquina de correr y que también en una, digamos, manipulación o interpretación de su apellido se le llamó Draishin, Draishin a Draishin y que lo vemos aquí en una forma rudimentaria, veo que los rótulos los he puesto muy justos en el margen y que son piezas de museo. Esta pieza evidentemente pues tuvo muchas evoluciones, luego pasó al que se denominó el Dandy Horse o incluso Hobby Horse como elemento de recreo y que todavía su impulso era caminando con alguna cierta mejora lo que luego evolucionará hacia el cuadro no es más que la silueta de un caballo y con las ruedas que será el gran dilema como las ruedas van alternando unas veces son más grandes la delantera otras veces la trasera. Aquí ya lo vemos que hay un avance mecánico importante que es que la parte Gompérez es otro Lewis Gompérez que ya introduce desde el manillar un manejo con este arco de círculo que engrana con la rueda delantera o sea que empiezan los engranajes en la rueda delantera que luego irán cambiando y ayer cuando estuvimos en la estación se me ocurrió el tomar la fotografía tan cercana de la biela de la máquina de vapor esa máquina que en 1930 es posterior el invento de la locomotora que es Stephenson me parece que fue que en 1930 hace el primer recorrido Liverpool-Manchester y entonces estos elementos de la parte inferior no hay un puntero de la biela son los que se irán incorporando a la bicicleta que ya tiene unas varillas más que esto que van Thomas Macall de 1869 que ya van ya van digamos articulando la rueda trasera ya hemos pasado de la delantera a la trasera y luego llegamos a este Macmillan que en 1839 ya avanza un poco más e introduce los pedales que será otro elemento mecánico importante un gran avance porque ya no hay que hacer la tracción a pie sino con el impulso que da alternativamente los pedales y aquí lo vemos este gran personaje francés que es Michaud y que en 1863 ya va avanzando un poco todavía las ruedas son de un diámetro bastante desproporcionado y ya ha incorporado el sillín que podríamos decir que el sillín es el elemento que casi no ha invariado con más comodidad hasta la actualidad y luego hay un acontecimiento como fueron en su tiempo ahí le vemos ya la rueda delantera ya ha tomado más protagonismo se vuelve a los pedales que tracciona la delantera y aquí le vemos al personaje ya con los pedales y todos o sea este continuo diálogo que requeriría una explicación mucho más técnica más dinámica que yo de momento soy incapaz de hacerla son las contradicciones o los avances y retrocesos y después de este 63 aparece la exposición universal de París de las ciencias y las técnicas y que como todas las exposiciones universales son unas concurrencias de inventos de patentes de cosas que ilustrarán al mundo e introducen a una nueva a una nueva cultura a una nueva época y que ya ya la tecnología ya se está imponiendo esta exposición es anterior a la torre Eiffel de París para que nos vayamos un poco situando y aparece este elemento de un inglés que se denomina esta bicicleta en el 83 donde la rueda la rueda delantera es gigantesca y el que iba subido esta bicicleta tuvo mucha crítica porque la gente se caía se desnivelaba con los movimientos y la caída era importante tenía una cierta altura y esto se ha visto mucho en grabados y todo con esta desproporción y la rueda trasera eran 250 metros de diámetro por una cantidad impresionante y se llega poco a poco a esta situación de la que se denominó la bicicleta de seguridad de este Sterling que llega a esta a esta conclusión y vuelve la transmisión a la rueda trasera con la cadena y su sobrino John Ken Sterling llega a lo que podíamos decir la bicicleta Robert que es de alguna manera el mecanismo más parecido a la actualidad es el mecanismo que dará luego origen al cuadro romboidal pero que ya ya de aquí ya sería hablar de evoluciones poco significativas la bicicleta evidentemente tenía y es lo que me desafió esto tenía que tener alguna transmisión en las bellas artes no podía ser simplemente un mecanismo de avance y entonces acudimos a la pintura este gran pintor catalán Ramón Casas en un ambiente romántico describen el descanso de los ciclistas esta situación en la cual y además estos cuadros tienen una lectura más pausada la indumentaria de los ciclistas sobre todo de los hombres la visera los bombachos los pantalones también de las mujeres la falda ancha Ramón Casas también tendrá el tándem que están estos dos personajes una bicicleta más singular que se ha utilizado y luego vemos en ese ambiente romántico ya aparece mucha pintura francesa y han ver con las mujeres los hombres y la bicicleta a su vez va a tener una importancia enorme en la liberación femenina en la posibilidad de que a través de la bicicleta sea una persona autónoma poderse desplazar o sea es uno de los momentos incipientes de esa liberación que lo vemos representado en estos dos cuadros y en este de Zandomeneji el encontro en 1896 como la mujer ya ha ido por su cuenta se ha encontrado con otras amigas y evidentemente un fenómeno de esta naturaleza no podía pasar desapercibido para Joseph Strauss que compone una polca rápida y la que denomina con el nombre de aquella época la Velocipede y que se estrena en el carnaval de Venecia del año 1890 y ahora quizás se me vaya pero bueno que ya la música recoge este fenómeno en el ambiente local en el ambiente vasco tiene una repercusión en esos años posteriores al romanticismo tiene con estas escenas de aldeanos en cortejos de bicicleta el que se cae en este que le empujan son escenas muy conocidas en el ambiente local reproducidas hasta el infinito en calendarios y otras escenas y luego aparece ya los grandes pintores Henry Truss Lutrec que hace este cartel alusivo a la cadena Simpson que es una marca inglesa muy importante ya introduce ya por lo tanto hay una reactivación de los elementos que integra la bicicleta como piezas culturales y por artistas de enorme relevancia aparece también este grafista o cartelista checo Alfons Mucha donde se empiezan ya a aparecer las empresas hacen encargos artistas reconocidos para sus bicicletas esto será muy frecuente 1902 las bicicletas Peugeot estas ya inglesas ya con otro hay que vemos dos ruedas singulares detrás la famosa marca italiana Bianchi con estos carteles en Milán esta volvemos a la escena vasca en los años 20 de un vendedor de bicicletas Fidelia y Lapice y también aparece aquí un indicio del futurismo con este cartel de Fortunato Dapero Chicli y Chicli Bianchi 1924 ahí vemos como el ambiente por ejemplo el ambiente ese rural digamos casero está todavía con el costumbrismo y en otros sitios se ha pasado se ha pasado de alguna manera de romanticismo a lo que veremos a continuación en los carteles este cartel va a ser el digamos el motivo la sensación la postura oblicua la sensación de velocidad el que dará lugar a Aníbal Tejada a esta de una famosa marca que será Orbea con esta inclinación aunque sea en sentido contrario pero esta sensación de dinámica y el ciclista pasa a segundo término es la marca es la bicicleta el soporte esto tendrá en el bastidor de las bicicletas en la parte delantera tendrá siempre un elemento de reclamo que es la marca y que eso se repite hasta la actualidad GAC era Garate Anitua y compañía una fábrica de Eibar que la industria de las armas en Eibar en momentos de crisis se pasa por la utilización también del tubo del cañón etcétera se pasa a la industria masiva de la bicicleta y aparece este elemento fundamental el 20 de febrero de 1906 que es el manifiesto del futurismo que es un movimiento italiano que preconiza la velocidad tengo que resumir bastante no voy a leer la velocidad el desafío es un movimiento que inicialmente está bastante vinculado con el fascismo y que se prolonga bastantes años la emoción los nuevos tiempos el progreso todo va a lo dinámico y que tiene expresiones impresionantes como este bochioni con el dinamismo de un ciclista es la mancha la mancha la superposición la repetición de siluetas lo que va a caracterizar a este movimiento que hay unas cuantas pero bueno no me entretengo 1913 Gerardo Dottori en el 14 representa al ciclista de esta manera casi todos tendrán el mismo título ciclista esto luego tenemos a Baldassare y con el ciclista también en el 1915 aquí ya parece casi incluso desaparece la figura de él es solamente silueta mancha y aquí recuperamos con Sironi en el 16 ya una silueta en un ambiente más fragmentado de viviendas de edificios el manillar cobra protagonismo la postura del ciclista y este me parece muy interesante el ciclista multiplicado que es un mismo ciclista cuya imagen se repite se va repitiendo tres veces para dar esa sensación Enzo Benedetto en el ciclista representa un ciclista y por la impresión del dibujo y las ondas da la impresión de que circula a una enorme velocidad y esta es muy interesante de una rusa Natalia Gossanova que está representando de alguna manera en el año 1913 el desafío que tiene el ciclista cada día para acudir al trabajo aquí hemos pasado ya a la dimensión de la bicicleta como recurso laboral para acudir ese desafío en un ambiente pues quizá muy propio de las cercanías de Moscú luego empieza ya la competición con Messinger en el velódromo este ciclista que está ya entrando ya le vemos por la indumentaria que es un ciclista ya en otra en otra actividad esto se repite con Feniger con la carrera de bicicletas también con Benedetto en la corsa de bicicleta también en ese periodo todo estamos en el futurismo y ya hasta el año 65 todavía aparecen unos matices de este cuadro del ciclista ya muy descompuesto todavía sigue en el 44 ya con otros artistas como Fernando falta una G Fernando Léger que ya son los personajes los que se comen a la bicicleta esta de Bacon este retrato es a una persona un amante suya e irrumpe también Marcel Duchamp en el año 13 hay que tener en cuenta la época el 13 con esta desconfiguración que se llamaba el objeto encontrado del taburete y una rueda de bicicleta que descontextualiza todo y luego nos aparecerá en el 42 Picasso con este sillín este sillín y un manillar una simplificación del manillar como un elemento como un elemento ya artístico o como una escultura en una palabra y que Dalí para la decoración el ambiente de un ballet hace este el coloquio sentimental como podemos ver son unas calaveras en bicicleta este ballet tuvo que ser tétrico visto este este escenario en el diseño tenemos la silla Vasili que también hay una transformación la bicicleta así como había provenido al menos en Ibar de la fábrica de cañones de la bicicleta el tubo de la bicicleta inspira a estos grandes arquitectos y Marcel Breuer hace la silla Vasili como homenaje a Kandinsky aparte que él era muy aficionado a ir en bicicleta en la Bauhaus vemos esta silla tan conocida en tantos esto y que Mies van der Rohe un año después en el 27 le dota de este elemento curvo que ahí tiene ya más reminiscencias de manillar y observemos que son que son sillas que están en voladizo es decir no tienen patas traseras es un confort de comodidad y de la oscilación y viene otra pieza muy interesante de los arquitectos y hermanos Aquile y Pierdiacomo Castellone en el año 1957 esta pieza se inventa o se diseña para hablar por teléfono Sela Sillín para hablar por teléfono en los tiempos que el teléfono era fijo y las gentes pues se movían en una silla o en una maca es una pieza que todavía se produce y que voy a ver si me hago con una en lugar de estar sentado en una silla venir con la pieza esta y que luego a esta gran arquitecta Gaia Ulenti en el año 93 da pie a esta mesa con cuatro ruedas y que tiene la altura de una mesa convencional es decir se utilizará más como objeto de una casa que como mesa de esto las derivaciones que dará la bicicleta será el uso que tuvo esto es una cosa que el averiguasto me ha puesto en conocimiento el gran uso que tuvo sobre todo en la primera guerra mundial por el regimiento de infantería de los bersaguer italianos porque sobre todo que estaba en la zona alpina de Torino de Piemonte que para avanzar en zonas incómodas podían hacerlo mucho más rápido con bicicletas y que era la bicicleta plegable que ahí empieza en esos años en torno al 13 era aquí les vemos en ejercicio bersagueri se caracteriza por la pluma como van estos y luego también motivó algún cuadro bersagueri con sus plumas pero que le inventó otros usos de la bicicleta han sido el oscilador el elemento como patrimonio industrial que rotando los pedales afilaba ya no creo que quede ningún afilador que iba por los pueblos y las ciudades pues haciendo este servicio y luego en el año 56 este personaje aunque está en un jardín inventa la bicicleta indoor es decir la bicicleta que dará pie a los gimnasios a esa bicicleta fija estática que vemos a ver me falta alguna foto esas 20 o 30 esas series que es de bicicletas las instalaciones artísticas que crea la bicicleta se reflejan en esta ya en fotografía en el año 49 con este personaje que ha descompuesto toda la bicicleta en sus piezas y luego vemos a Cristo el que va envolviendo envolviendo o envuelve una bicicleta sobre un un porta equipajes de un coche y ayer viniendo para aquí perseguimos a un coche unos 10 minutos para pillarle bien no hacía falta que fuera Cristo ya los que tenían estos tipos de estos ya lo envolvían entonces para pillarle con una fotografía oportuna este inglés pues bueno hasta que al final logré este este momento que me recordó que tenía hoy que hablar o el otro día de bicicletas y ya y hay otras derivaciones Ansel Keffer que es un artista bastante conocido y protagonista por la por la Guggenheim ya con estas abstracciones ya un poco superfluas unas planchas de plomo y luego este este japonés que sobre un templo una iglesia hace esas instalaciones con cientos de bicicletas esto serían ya extravagancias pero que decir lo que van lo único que van haciendo es mantener el protagonismo de la bicicleta como esto y se llega a esta pice de diseño que no he conseguido identificar que es es una recreación probablemente no sea ni práctica ni el deporte ni nada pero como ya se ha descompuesto el cuadro que antes era un rombo se ha descompuesto en esta forma curva que redondea en este caso las formas circulares de las dos ruedas y el sillín tiene pues un protagonismo en alto y luego la descomposición desde esa saldache que ya la bicicleta ya cuando no sirve cuando es satarra se convierte con esta compresión y esta curiosamente este camino de Santiago esta es una instalación que tiene su su miga este camino de Santiago ahí aparece un ciclista alguien le fotografía y que también de alguna manera sería una manera sería un modo contemporáneo de acudir a Santiago ¿no? en bicicleta que no deja de ser un peregrinaje y luego hay estas instalaciones artísticas que tienen que tienen aprovechan un recurso habría que saber si la bicicleta la lleva el artista o no creo que estuviera allí este Zarakevic y que sobre esa bicicleta puesta sobre una pared pinta unas criaturas con lo cual el objeto complementa una creación artística y esto se refleja en el famoso Banksy el artista ese que aparece por todas las paredes de Europa y que en 1920 no perdón está mal la fecha ya estoy ya faltan dos en 2020 en 2020 aprovecha en Nottingham que hay una bicicleta abandonada atada a un poste y él pinta a la criatura con un jolajo bailando con esa rueda que le falta a la bicicleta ¿no? es una recreación me parece ingeniosa y el patrimonio cultural es decir que se celebra un festival de cine en Tokio todos los años que en la Madona del Yashal o en la provincia de Como en Lombardía hay una iglesia que se transformó porque iban los ciclistas con donaciones y aquello es un museo de la bicicleta hay en Milán un encuentro de bicicletas antiguas de artistas esta es una exposición que se hizo este año en Santelmo en Donostia lo único cultural que se ha hecho con exposiciones con exposiciones de bicicletas algunas únicas setenta de un coleccionista particular no existe un museo de la bicicleta y esta idea de bombero que he tenido de poner aquí esta ponencia un poco extraña pues se refleja que los bomberos en algunos sitios también tenían aquí una bicicleta y Pablo Neruda hizo una oda a la bicicleta ya está es que recuerdo bien buenas tardes en primer lugar obviamente felicitar a Incuna por la celebración de esto de este vigésimo quinto vigésimo quintas jornadas que ya es un éxito en sí mismo y que he podido ir viviendo prácticamente desde sus inicios porque hoy es la decimoséptima vez que participo en esta jornada aparte de un año que viene sin comunicación o sea que he visto como ha crecido todo todo esto casi desde desde el origen y bueno lo que presento hoy es una como aparece en el título en el propio título la fábrica y la colección de maquinaria que en ella se conserva de trefilería y derivados una fábrica de tirafondos fundamentalmente en un municipio bueno en un pueblo que es un capital de un municipio en el oriente de Cantabria alindando ya con la provincia de Vizcaya y que bueno esta esta fábrica bueno en primer lugar el ramales de la victoria tiene una tradición anterior a la industrial preindustrial había varias ferrerías su río principal el asón y el gándara y otros afluentes movieron maquinaria de molinos y también de ferrería de hecho en el momento que cierra la última ferrería la de salto del oso en 1874 hay un proyecto de hacer de convertirla en una fábrica de tirafondos una cosa curiosa desde luego y bueno no se lleva efecto por falta de capital pero veintitantos años más tarde un filántropo local Manuel Marure decide construir aprovechando un salto de agua que le habían concedido años antes construir una fábrica como se ve en la imagen junto al río al río Gándara que será el que mueva la maquinaria bueno que se inaugura en 1903 y que curiosamente es una fábrica de tirafondos en origen y que bueno pues ha estado en funcionamiento más de 90 bueno prácticamente 90 años la idea es que parece que había demanda de tirafondos en el mercado español bien la fábrica de lo que se conserva este sería el edificio original está en ruina totalmente luego veremos el interior y os daréis cuenta claramente de cómo está bien en la planta del sótano que no es inaccesible es donde estaban las turbinas dos turbinas mientras que en la planta baja que era una nave la inicial de unos 45 metros de largo estaban las diferentes secciones del proceso para la fabricación de un tornillo el proceso no va a variar en 90 años mejorará la maquinaria más rápida más precisa pero la primera fase que es en la sección de prensas cortar el alambre a la altura a la dimensión a la longitud adecuada del tornillo eso se ha hecho siempre y en esa misma máquina en esa prensa también se le daba esa forma a la cabeza del tornillo se la aplastaba un poco de ahí pasaba a la sección de ranuradoras donde daban forma a la cabeza del tornillo y se le hacía la ranura de ahí la siguiente fase es hacer la rosca las roscadoras primero de puchilla y luego de fricción hacen el filete la punta del tornillo bueno hay un proceso previo de zincado del tornillo y bueno se hace la parte final se introducen los tornillos en unos tambores con serrín y se le van quitando las rebarbas este proceso es el que se ha seguido siempre y luego hay empaquetado y demás el empaquetado será interesante por lo que os enseñaré luego bueno pues eso era lo que reunía esta fábrica en sus inicios la fábrica en 1909 pasa a manos de una sociedad santanderina pero lo más importante es que en 1924 se funda en San Sebastián trefilería y derivados una empresa que se va a hacer cargo de la fábrica y que está formada por las principales fábricas de trefilería del mercado de España están todas aquí se ve la accionariado en el año 42 no tengo datos anteriores pero se ve ahí está Josemaría Quijano está Moreira y Gijón de aquí de Asturias algunas vascas como Chavarría la franco española la catalana de Rivier están todos ellos son los que van a modernizar la maquinaria van a empezar también a construir aldabas aldabillas con lo cual también va a haber máquinas dobladoras de ese alambre de ese tornillo y bueno la historia de la fábrica pues un poco sigue la trayectoria vital de todas las empresas dificultades en la posguerra para restricerse de alambre mejoría en los años 60 que incluso empiezan a exportar una muestra del aumento de la demanda es que en el año 52 construyen esta central eléctrica en el pueblo de Cino en Udalla ya disponían del salto de agua original y uno kilómetro y pico aguas arriba y ahora un tercero más para proporcionar energía eléctrica a la fábrica demuestra que la maquinaria moderna requiere más energía y seguramente ese aumento de producción y bueno la fábrica va muy bien hasta la crisis de los años 80 y a partir del año 82 un momento que lleva a haber unos 200 trabajadores la mitad de ellas mujeres las tornilleras en ramales tienen mucha fama y bueno pues ya en los años 80 empiezan los primeros expedientes de regulación y en 1987 la fábrica va a ser adquirida por Celsa ese grupo empresarial tan conocido ahora porque la han sentenciado a perder su negocio por las deudas acumuladas bien esta empresa catalana de la familia Rubir Alta no tiene ningún interés en la fábrica en realidad la recibe de rebote porque ese grupo adquirió Trefilerías Quijano algunas otras fábricas de Trefilería que eran accionistas mayoritarios de la fábrica de ramales y a ellos no les interesaba ellos tenían ya sus propias fábricas de tornillos no realizan ninguna inversión y de hecho lo que van a hacer es al cabo de 5 años en 1992 se lo venden a una sociedad de gestión vasca Saico que esta no tiene bueno si unos no tenían interés estos todavía tienen menos lo que les interesa es el dinero no tienen plan industrial quieren recalificar terreno para ganar para tener beneficios y como digo no hay plan industrial lo único que hacen es comercializar los tornillos con una empresa interpuesta y a la fábrica el único capital que llega es para pagar los sueldos nada más e incluso van más allá que empiezan a importar tornillos chinos de muy bonita apariencia parece pero de pésima calidad que empaquetan y sellan en ramales con lo cual también empiezan a perder clientes por esa razón después de las vacaciones del verano de 1994 los empresarios no volvieron y la fábrica o sea no volvieron a la fábrica los obreros se quedaron con ella y bueno tras diversos subastas y demás en el año 2000 se quedaron con la maquinaria y esa es la historia de la empresa ya desde los años 94 pues en 1994 cerrada hubo un proyecto de hacer una sociedad anónima laboral pero no no se llevó a cabo y bueno esas son las circunstancias que ha dado lugar que bueno pasados estos 30 años prácticamente pues la fábrica está en muy en pésimas condiciones la techumbre ha caído en muchos sitios lo que sí es interesante que es lo que vamos a ver después conserva maquinaria de todo el proceso productivo salvo roscadoras a fricción todo lo demás se conserva y bueno se podrá ver en algún momento aquí vemos la fábrica en actividad estas fotos son del interior de la fábrica ya en los últimos años poquito antes del cierre la zona de prensa de roscadoras la zona de empaquetado y bueno esta sería la fábrica en la actualidad un poco con la descripción que hice de la mano de un obrero pues bueno pudimos ir bueno pudimos identificar él yo no que yo solo le seguía pues que se hacía en las diferentes naves después de o sea en los últimos años las naves originales serían esa que está con el número 27 luego el 26 la fábrica va creciendo un poco hacia hacia aguas abajo y luego un poco hacia el interior el gran aumento de que sería de las naves 3 a la 12 es en los años 60 la gran ampliación de la fábrica donde se concentra el proceso productivo el otro se utiliza de almacén y las últimas la 1 y la 2 y la 12 también incluso son de la última ampliación del año 76 y bueno vamos a ver en el estado que se encuentra la fábrica porque queda mucho más claro esta es la fábrica antigua esa torre que hay que está marcada con el número 26 es la torre de oficinas es lo más característico como digo es inaccesible se ve en el 27 que son lo que última época eran almacenes está totalmente derruido pero parece que hay un cierto gusto esos vanos con arco jibal y demás luego la placita que sería esa del 20 al 21 carpintería y algunas otras pues está en estado totalmente de abandono muy bonita con la palmera pero abandonado esta que serían las que están detrás de las naves principales está todo derruido lo que eran vestuarios casa de máquinas lo único que queda un poco presentable es el transformador luego ya si vamos al interior la fragua el horno de temple pues podemos ver en las circunstancias en que está pues una fábrica en dientes de sierra no queda ningún cristal y en esta zona pues tampoco queda nada de la maquinaria aquí me voy a detener un poco más aquí era la nave de fincado esa que aparece con el número 5 y la 6 que es la sección de prensas la primera creo o el taller bueno me interesa la 5 las dos imágenes tienen dos meses de diferencias del año 2022 en el primer caso una foto de arriba no se había producido el incendio entraron una noche no se sabe quién y quemaron esa esa nave con un coche que había abandonado no sé de quién era pero sí el camión el camión sí podía haber sido recuperado era un camión precisamente que hacía el reparto a los comercios más próximos de tornillos es un un camión matrícula de Bilbao que creo recordar si no era de 1955 era del 57 por ahí un ebro que se podía haber conservado también que hay un proyecto pero bueno se quemó y por eso bueno luego retomo la idea esto que estamos ya bueno estas son las naves principales donde está la sección de de roscado de ranurado y demás son tres naves en dientes de sierra como todas pero que no tienen separación entre ellas es un gran espacio donde bueno luego veremos que conserva alguna alguna máquina y esta es ya la zona de bueno las dos de abajo de la zona de almacenaje en diferente época y la once es donde se hacía el empaquetado de las cajas donde se metían los tornillos en las cajas una labor que hacían fundamentales bueno hacían únicamente las mujeres antes decía que la mitad de la plantilla eran mujeres no solo trabajaban ahí sino también en producción no era un en las propias máquinas también había mujeres trabajando no solo en este empaquetado bien y esto es las últimas naves de la última ampliación del año 76 la nave de arriba del número 2 era donde la sección de prensas había aumentado yo creo que eran como de 12 prensas habían pasado a 30 y tantas necesitan un nuevo espacio por eso construyen ese nuevo y el el de abajo el número 1 es eran la el taller de perdón el almacén de alambre ahora como se ve hay cachivaches es de propiedad del ayuntamiento y lo utilizan como almacén pues eso lo mismo hay camiones que diverso mobiliario urbano bancos pupitres bueno hay de todo y el número 12 es también un edificio nuevo el edificio de oficinas y esta es la parte principal que podemos ver ahora hay los muebles totalmente destrozados pero también hay papeles y demás con humedades planos y que es prácticamente imposible de rescatar bien antes de pasar a la maquinaria esto como digo es propiedad del ayuntamiento digamos que las naves principales salvo las que están al lado del río todo es propiedad del ayuntamiento lo otro desde la seguridad social la empresa tenía muchas deudas y se quedó con ello el ayuntamiento lo que pretende es desde hace ya tres años derribar las naves y construir un centro para la tercera edad pero en esas naves hay maquinaria como os decía el proyecto que tiene el ayuntamiento es también rescatar esas máquinas esas máquinas colocarlas en un local hacer una exposición permanente que muestre cómo se fabricaban los tornillos en una fábrica bueno la que ha sido parte de la historia del pueblo y ahora pues vamos a ver lo que queda de las máquinas queda esta prensa en frío Hildegard de 1964 es una empresa alemana como se ve a la izquierda hay unas farolas y eso os decía que lo utilizan como almacén y entonces encima de la prensa están las farolas si algún día lo quitan cuando sea el momento pues se verá mucho mejor la prensa es la única que queda siguiendo el proceso el siguiente eran las ranuradoras ahí tenemos en la nave principal dos ranuradoras que la de la derecha creo que es también es un poco avanzada porque aparte de ranurar es decir la ranura del tornillo también roscaba tenía esa doble función estas son varias de las roscadoras creo que son seis las que quedan algunas el obrero me decía que la fabricaban allí yo no tengo muy claro yo creo que no yo creo que vendrían de fuera lo que sí es cierto es que la de abajo a la derecha esa es suiza y se ve ese recipiente que era donde acumulaban los tornillos y iban pasando automáticamente para ir haciéndoles la rosca aquí queda una presa punzonadora que como se ven en la marca es de talleres de Guernica estas son las dos dobladoras que hay en la fábrica obviamente le faltan muchas piezas y demás de hecho todo lo que era de cobre se lo han llevado alguno además hacía poco tiempo cuando hice las fotos la de la izquierda es una Kaiser o sea esta es la marca alemana del sector más importante y la derecha incluso tiene todavía un motor adaptado está en la parte de atrás un motor a esa un motor sueco y esto me parece que se tienen que conservar esas máquinas pero yo creo que esto sí es muy interesante su conservación que es en la en la nave de empaquetado son las básculas que utilizaban las tornilleras para pesar el tornillo y meterlo en la caja correspondiente a la izquierda era el método tradicional hasta el año 60 o algo así faltaría colgado de ese bueno ahí están los cajones y ese tubo que se hace arriba lo que le falta es la balanza la balanza para calibrar los pesos según me comentaba el obrero las tornilleras no necesitaban ni balanza ni nada porque ajustaban muy bien el peso lo tenían perfectamente controlado pero bueno era un trabajo que se realizaba de pie el gran paso en los años 60 es la báscula semiautomática que ya te pesa los tornillos sabes cuánto hay y directamente te los mete en la en la caja y encima el trabajo se realiza sentado aunque no se ve ahí había una silla que está en la fábrica yo creo que es interesante el tema del trabajo femenino y luego la ergonomía el cambio de trabajar de pie 8 horas a trabajar sentada por eso le he dicho al alcalde que esto también hay que conservarlo lógicamente parece muy interesante y luego bueno pues por ahí en la fábrica pues hay otras cosas arriba es una afiladora hay una pizarra con algunas anotaciones una báscula y lo que es abajo a la derecha me parece que es interesante también la conservación de esas de esos armarios donde se guardaban los tornillos que hay varios en las naves principales y que bueno pues se podrían restaurar hay alguno que no está tan mal entonces se podría también dentro de ese proyecto que hay de recuperación que esto también se ha recuperado y nada muchas gracias por su atención esta es la puerta de entrada a la fábrica con la T y la D de trefilería y derivados muchas gracias hacemos hacemos estudios sobre las botellas con escritura de torre y tradicional de fábrica de vino en la zona de Teatina de Abruzzo es una pequeñita región de Italia acerca del mar Adriático es una zona particularmente hoy particularmente montañosa y sobre todo es en la área de Teatina que es así acerca de la costa donde se ubica el 75% de la superficie de viñedo seguida de la ciudad de Pescara Teramo y L'Aquila con menos del 4% la pedicultura la pedicultura en Abruzzo tienes una representación del sector más importante de la agricultura con 3.000 hectáreas de viñedos y una producción anual de 3.800 millones de hectolitro de los suelos más de los 8.000 de Montepulciano y 1.100 y 192.000 de Treviano 4.000 para L'Edo Contra Guerra y 4.000 para Montepulciano de Abruzzo Colline Teramane La tradición vitivinícola de Abruzzo tiene sus raíces en un tiempo muy lontano Fuentes históricas desde Ovidio para Polibio aseguran la presencia de una tradición vitivinícola en la región antes de la antiguedad concentrada principalmente la vanille peliña y en la provincia de Águila La viticultura de Abruzzo ha atravesado una fase de rápida transformación especialmente durante el periodo de la unificación pero en los últimos 40 y 50 años cuando la viticultura de Abruzzo se ha especializado de forma muy racional la zona la zona más difícil se han abandonado en favor de la más adecuada a las colinas costeras se ponen en marcha medidas legislativas encaminadas a activar formas de cooperación y a dar respuesta a la emergencia socioeconómica del sector agrícola como por ejemplo la agricultura de subsistencia abandono de campo flujos migratorios y son sobre todo la ley piano verde y uno piano verde primero y piano verde dos que han hecho un impulso muy importante por la producción vitivinícola de Abruzzo pero sobre todo en el año 1960 cuando el cultivo de la vid ha sido muy importante sobre todo por la experimentación de nueva tecnología ponía la creación de botegas cooperativas en este periodo se produjo la innovadora labor de Emilio Cernagiotto poniendo un gran impulso al desarrollo de la tecnología en campo vitivinícolo Emilio Cernagiotto que puede verse en esta foto es un técnico enológico de Pavia fundó la Cernagiotto S.P.A. en el 1955 justo con su hermano Rafael que pasó al grupo Ansaldo al final de los años 1980 diseñó patentó y creó varias máquinas de elaboración de vino en su propia empresa y todo su trabajo se concentró en la zona de Teatina en esta zona ello ponía muy consultoria y maquinaria para la cantina social Polutri Polutri Polereia de Torino de Sangro Lanciano Villa Alfonsina Crecchio y sobre todo cosa muy rara y muy particular la realización de dos botegas con estructuras a torre y este proyecto nació el 28 de octubre del 1952 con la presentación de la primera solicitud de patente de invención industrial esto es un punto muy importante porque tenía el avión a lo que sería una revolución muy importante en todo el comparto enológico y se ponía la invención industrial de sistema de tanqueta de torres múltiplas y superpuesto para botegas lanzado en el 3 de mayo del 1954 se trataba de un sistema de marquetas de torres múltiplas y supuesto para botegas y esto es un detalle del documento original y hasta ahora no ha sido más publicado de este proyecto se me ocupó un estudioso latino muy importante el cortés en su en su libro del 1969 donde ponía una atención muy particular sobre todos los detalles de la estructura de la torre binaria es una revista italiana que trataba de tema tecnológico se ponía la publicación de las dos torres binarias ella de Castelfrentano y la otra de la Catintina Sociales de Millánico son a hoy dos realidades muy importantes en todos los territorios y la producción enológica de Abruzzo lo primero que ponía a hacer a ver en aquella de la Cantina Millánico que está estas fotos son las fotos de la fundación la primera izquierda y a la derecha aquella de la inauguración esta es la estructura de la torre binaria donde están vascas y el vino se producía con caduta de vino y entonces en una producción que puede permitir la concentración y el trabajo del vino al interior de una única estructura y eso con un compromiso económico y higiénico muy importante a hoy la estructura de la Cantina Millánico se pone así bueno es un paisaje maravilloso porque tienes la montaña de Mayela y a la derecha el mar Adriático y pone la botega y el viñedo a una excursión térmica muy importante y entonces todos los vinos que se producen así por ejemplo el Montepulciano puede ser un vino con carga organoléctica muy importante esta para abajo son algunas algún ejemplo de botella de tinto la otra torre binaria es que la de la cantina Frentana esto que se pone a la izquierda es el proyecto original que no agradecido por la cantina Frentana y a la derecha la primera estructura de la fundación de la cantina nos paría muy interesante poner este tema porque hoy la cantina Frentana se pone como un ejemplo más importante en la valorización del patrimonio industrial sobre todo en la valorización de torre binaria y sobre todo el quiostro la parte final de la botella ha sido convertida en botella de quiostro a sala experiencial es una sala donde se puede degustar vino y poner a todos los visitadores un panorama único porque tienes una mirada de la montaña al mar única es una lesión de enoturismo muy importante que ha permitido la valorización de todo el territorio no solo de la cantina de todo el territorio y es por eso que en abril ha sido el pasaje de un evento esportivo muy importante que yo creo conocía a España lo mismo el giro de Italia una gara de bicicleta que corre todo por toda la costa y ha sido este un evento muy importante donde la cantina frentana misma participó colorando colorándose toda de rosa como el color del giro de ciclismo estos son algunos ejemplos vamos a mirar algunos ejemplos de torre binaria que ha sido realizada no solo en Italia en todo el mundo sobre todo en los países de Latinoamérica tenía que reengraciar a todos por parte mía y por parte del profesor Antonio Monte y tenía que reengraciar el profesor Simo Nortestad porque cuando ha sido presentado por primera vez este estudio recibimos la atención del Australian Wine Research Institute de la University fuera del aire que ha mostrado gran interés en esta investigación y a partir de mayo 2003 se inició una relación de colaboración intercambio y discusión sobre este estudio que se ponía que se ponía como un estudio internacional gracias a todos disculpa por el tiempo hola buenas tardes inicialmente agradezco al comité científico de estas rondadas internacionales de patrimonio industrial en CUNA 2023 por seleccionar mi investigación yo hablo desde el extremo sur de Brasil de la ciudad de San Leopoldo que voy a compartir esta ponencia es una parte de la investigación doctoral en andamiento realizada en el programa de educación en la Pontificia Universidad Católica sobre orientación de la profesora Fernanda Rivero les voy a hablar de una parte de la investigación que realizo ya presenté un corte el año pasado hoy resaltaré aspectos de la experiencia de percepción a través de paseos por la zona ferroviaria el tiempo de estar junto y caminar por el paisaje histórico de la producción confiere una experiencia continua de y en el mundo cuando el sujeto que pasea por una calle una estación de ferrocarril o una ruina industrial puede al mismo tiempo ser como quien participa y quien percibe su entorno y asimismo con relación con el entorno y con las personas con este entorno el problema que guía la investigación se refiere a una cuestión fenomenológica en un contexto industrial de que manera un cuerpo que camina percibe el mundo que lo rodea el objetivo de la investigación es señalar analizadores basados en la experiencia de caminar en una zona ferroviaria como es el recinto ferroviario director pestana ubicado en la ciudad de porto alegre acá en sur de brasil este actualmente se encuentra subdividido en áreas una villa ferroviaria un patio abandonado en ruinas y la estación de tren urbano que se conecta el aeropuerto con la capital y ciudad de la región metropolitana como antecedentes un aspecto de la historia en brasil los ferrocarriles nacieron con fuerte presencia de capital extranjero a través de empresas que firmaron acuerdos de concesión inicialmente con el imperio y luego ganaron fuerza con la república y crecieron rápidamente las regiones tuvieron desarrollos muy diversos desde una perspectiva eurocéntrica es más importante señalar que la creencia y las promesas del progreso y modernidad que acompañaron al ideal de romper el atraso del país está entrelazada con aspectos de explotación por lo tanto creían que era necesario adaptarse a los principios de capital tecnología y trabajo la situación resaltada destaca la idea equivocada de creer en la promesa de la modernidad relacionada el sentimiento de mérito y de lograr una vida digna por parte de quienes trabajan duro en una industria que los explota otro punto es el uso de la máquina y de la experiencia humana con la velocidad en el transporte ferroviario que alteró la percepción del mundo que los rodea de la misma manera que se experimentó un cambio en relación con el tiempo de trabajo vinculado a la industria y la producción en serie que desconsideraba la experiencia humana en las diferentes culturas en relación con los ciclos de registros y la temporalidad en el paisaje yo cito Tiningold y con respecto a la experiencia y la convivencia al estar junto y compartir el tiempo nos hicimos la pregunta ¿qué cambia en mí cuando me siento al lado de alguien que me cuenta detalladamente su experiencia como trabajador? ¿qué recuerdos compartidos sobre el perrocarril estimulan mi interés por escuchar historias se presentan en una versión para el momento exacto en que son dichas? no hay otra versión para compartir sino la que está atravesada por esta temporalidad donde mi interés por escucharla es parte del encuentro en el tiempo presente en este sentido cuando camino con un residente que camina lentamente porque necesita saludar a amigos o vecinos que pasan preguntando sobre un tema inacabado de días anteriores o iniciando una conversación aleatoria o incluso interesado en mi presencia en mi interés en el paseo por la aldea ferroviaria la pregunta es ¿qué es lo que cambia en mí? las aproximaciones se producen y estas son el inicio de una convivencia que se establece en el camino la experiencia de esta convivencia no se trata de lo que podemos pensar de esta convivencia o de lo que podemos escuchar de las historias de los residentes y de lo que de los trabajadores sino de la presencia del cuerpo en movimiento y de la percepción como nos dice Merleau-Ponty el mundo no es lo que pienso sino lo que vivo estoy abierto al mundo sin duda me comunico con él pero no lo poseo es inegotable como afirma el autor el conocimiento se da en un cuerpo que se mueve y se redimensiona por lo que es necesario atribuir al sujeto de la percepción de la unidad aberta e indefinida del propio esquema corporal por su inacabada integración en un único organismo cognoscitivo bueno en otro escenario en tren urbano metropolitano al caminar munida con mismo interés noto algunos movimientos similares los usuarios se corresponden con miradas o saludos tímidos que me permite iniciar una conversación sobre de dónde viene y hacia dónde se dirigen en apenas unos minutos puedo establecer un vínculo aunque sea mínimo por lo tanto es posible plantear otras preguntas y quizá tener la oportunidad de escuchar algunas historias es poco es poco probable que la historia que comparte el trabajador no sea cierta pero eso no importa la convivencia en escuchar en los intercambios en el camino informan sobre la percepción y la experiencia humana de un cuerpo en movimiento que no se trata solo de caminar sino de equilibrarse durante la ruta aunque esté aunque esté en pie o sentado no existe un único estado de relajación el cuerpo necesita ser activo se enumeran muchas preguntas que surgen de la investigación a longo das caminatas ahora me interesa cerrar esta ponencia destacando seguintes cuentos reconocieron el cuerpo humano como sujeto del del conocimiento requiere discutir la percepción como experiencia vivida y considerar las posibilidades de transformación inherente a esta experiencia según Merleau-Ponty el enfoque fenomenológico tiene al cuerpo en movimiento y al sentimiento como elemento clave en un proceso de percepción organización y producción de una síntesis del mundo que nos rodea apoyada en el esquema corporal la síntesis perceptual se refiere a un sujeto pensante que se distingue de la síntesis intelectual que surge de una conciencia de la mente la perspectiva fenomenológica nos permite romper con el clásico binomio empirismo versus intelectualismo al reconocer la percepción como una ciencia del mundo sino como un fondo sobre el cual se destacan los actos ya sea que los demás o de la propia percepción de las cosas así lo afirma el hombre está el mundo es el mundo donde conozco termino agradeciendo la oportunidad que me han brindado muchas gracias good afternoon everyone first of all lo siento por mi mal español don't worry you can do the presentation in English it's not a problem so thank you so much can you share can I share the screen well thank you so much for this opportunity it's my pleasure to be here as a PhD student at University of Cantabria and this topic that I'm doing is part of my PhD search that is supposed to be searched as I'm specialized in this topic for my country because this industrial heritage and this narrative is very new in my country in Jordan so we are doing a new topic we are searching about a new topic that affects on many sites and many territories in my land so firstly we need to know what is industrial heritage in Jordan and then we need to know the context of modernization in the Arab world in general because Jordan is part of the Arab world and the impact of the colonial and post colonial issues because Jordan was colonized by Britain as many of countries in the Middle East so this matter has many issues not just architectural or symbolic values but also as a geopolitical narrative so we are talking about many issues that affect on the territories on many aspects not just the architectural one so we talk about industrial heritage but many of Jordanians by the way they don't know that we already have many of those structures spread all over the country like this one which is called Rottenberg project which is one of the aspects of the colonialism in the beginning of the 20th century and you can see how much the site is marginalized and abandoned like many others in the country this matter actually affect also on the society around those sites like this project which is one of the first hydroelectric power plants in the Middle East simply we can see this timeline of industrial heritage in Jordan and we can note that one of the main points that happened in the beginning of the 20th century is the establishment of the Hijazi railways between it's called we see one of the very few structures that have been implemented at that time and then we can see during the 20th century in the 20s 30s and 40s during the independence of the Jordanian Hashemite Kingdom that we see many of influence of the colonialism on many industrial structures that have been implemented and also after the independence we can see the impact of post colonialism on many structures that have been implemented in Jordan from power plants dams and many many canals that have been structured here so this debate is very serious here are those structures belong to colonial legacy or they are part of the nation building projects this very debatable issue here in Jordan and many of citizens have many doubts about them because they think that they belong to maybe another nation or another power that have been imposed on the Jordanian society and the Arab society on the other hand we can see in the 60s 70s and 80s how the status of celebration of our industrial heritage in Jordanian territories how the situation has been changed between the celebration into abandoned sites like what we see here one of the most important power plants that represent a very clear era of industrialization and modernization in the country which we can see it in the Jordanian bank note and then we can see after that the same site and how was abandoned after two or three decades also our everlasting problem is the privatization and the new liberalism issues here in Jordan many of the sites have been demolished or maybe abandoned after they have been privatized and that was the main issue that we face here and also the other issue that we don't have a clear definition of our industrial heritage that's why they are not protected and not protected by law or also by physical protection because simply as I said they are considered part of colonial or maybe foreign era not not a national or maybe maybe nation building projects also we can see that on the modernization context of the in the Middle East cities like what we see in Lebanon Jordan Syria Egypt Iraq many of the countries that have seen many of those structures during the 20th century and you can simply see here what is the result that we see here for many structures around the country of modern heritage and colonial post-colonial impact we can see that very clearly for many structures here as we see for canals power stations silos and etc but also we can see also that one of the main important issues that are related to colonial impact which was the colonial concessions that have been taken from the british state to many of companies there is there any problem it's it's okay we are just looking for nothing don't worry yeah so also I can talk about the rejection of many of those industrial and maybe the foreign narrative that have been imposed on the Jordanian society by using national alternative structures that we have seen in the Jordanian capital Amman and we can see that rejection of the society of the colonialism and we can see also the impact on the society of those structures that many of them have been refused by the society and the other have been accepted so this is a controversial issue that have been discussed very very seriously here in the society so we need to ask ourselves many questions related to that why do we have to preserve Jordan industrial heritage sites for those issues and what are the Jordanian society perceptions and values related to these sites because as I said most of them related to colonialism and how are these perceptions and values shaped by identity and national narrative and then what was the national role in establishing the industrial heritage sites in my opinion those are very important and very significant issues that should be asked for the public opinion and also for the private sectors also not just the public one for that I did some research for the archives that unfortunately don't or didn't talk about that issue for my country it took some issues for Turkey Egypt and other countries but there's nothing recognized about industrialization in the Jordanian territories and that's why I did a field reconnaissance level survey for all the Jordanian territories and the cities and I found that many of them are concentrated in the northern land of the Jordanian Ashman kingdom so we see that most of them are in the northern part and many of them are actually related to transformation or other issues that related to industry in the country and we can see also the classification of the industrial heritage that I did for those structures we can see the bridge dam depot canald historical plant military bases silos power plants pumping station railway station and water towers so we can see the diversity or the variety of the typology of the industrial heritage structures here in Jordan which are very they have a lot of styles and typology and we can see that from like watching some examples many of citizens saw them like ugly structures from their point of view but I think it's a debatable issue and deserve to be studied very well because I do believe that those structures belong to our recent past and we can see if we compare the colonial projects with some of nation building projects we can see many mutual things that are present here at the end we can see many of conclusions that we can talk about some of them have geopolitical aspects the other have architectural and historical aspects but to me the most important is the socio-economic aspects which is very related to the society and the connection and their relationship with those megastructures that have been implemented in the 20th century so at the end I can see that those controversial projects worth studying despite some of them are contradictory to the state building concept in Jordan as they were related to the colonial or post-colonial discourse which could not be relied without a technological resolution and thank you so much gracias shukran hola a todos que tal es un placer estar aqui con todos ustedes participando mismo que virtualmente de mais una jornada europeia de patrimonio industrial durante anos vengo acompanhando las jornadas e desde já quero parabenizar felicitar todos que hacen parte del equipo y que hacen la constancia de ese importante evento que tanto nos enseña y bueno yo trago aquí para ustedes noticias sobre un libro que estoy elaborando con mi equipo y que trata sobre el patrimonio industrial de Pernambuco yo soy Lucilia Afonso arquiteta professora de la universidad federal de campina grande del curso de arquitectura y urbanismo y del posgrado en historia de la misma universidad coordeno el grupo de investigación arquitectura y lugar que viene ya a décadas estudiando el patrimonio industrial brasileño específicamente del nordeste bueno y el trabajo entonces trae un poco sobre lo que será esta publicación es un rescate de la colección arquitectónica industrial de Pernambuco que yo voy aquí a nominar pernambucano y bueno Pernambuco es una provincia del nordeste de brasil el nordeste tiene nueve estados o provincias y Pernambuco es un lugar que tiene una cultura una historia vinculada al azúcar desde desde cuando era capitania de Portugal y siempre se dedicó al cultivo a la cultura azucareera y de aquí es llamado oro branco era exportado para varios países tanto que por eso Pernambuco fue tanto invadido incluso por holandeses durante 24 años ocuparon nuestra provincia debido al cultivo de azúcar y que en aquellos años sabemos que estudiamos el patrimonio industrial era un de los motivos de la riqueza de los lugares coloniados y el azúcar traía junto consigo toda una cultura arquitectónica como de ingenios como de puertos como nosotros vamos ver en cada parte del libro bueno nuestro libro está dividido en seis partes cada parte de esta posee dos tres capítulos la primera parte que trata de la parte teórica yo me dediquei a de una forma muy didática muy académica enseñar un poco a los que están empezando a estudiar patrimonio industrial sobre los principales documentos y ahí tenemos una reproducción de la carta de Inés Itagil y también de los principios de Dublin porque mucha gente aún desconoce y no sabe que son estos documentos que direcionan las discusiones de los otros investigadores del patrimonio industrial en el mundo además de los documentos internacionales yo trato también de autores clásicos internacionales como Shoé y también nacionales como Beatriz Kiu y la profesora Manuela Ruffinoni entre tantos otros la parte dos del libro es compuesta de dos tres capítulos y que van tratar de buenas prácticas sobre los ingenios de azúcar en Pernambuco nosotros tenemos casi 500 ingenios de azúcar en la provincia es una de las provincias brasileñas que más posee ingenios de azúcar pero lo bueno es que el gobierno del estado tiene una política de preservación de los ingenios incluso fue realizado un inventario con este listado pelo IPHAN Instituto de Patrimonio Histórico Catístico Nacional entonces parte de estos ingenios están protegidos por ley y son bellísimos como vosotros pueden ver el ingenio pos comprido de licencia el pasado uruae en condado y son ingenios que poseen casa grande el propio ingenio la cenzala de los esclavos y el propio paisaje rural la parte 3 de nuestro libro estará dedicado a las fábricas textiles las fábricas que producían ya viene ahí el siglo del algodón no porque tuvimos el siglo de la caña de azúcar con los ingenios y en seguida en el siglo 19 y en el siglo 20 las industrias textiles y junto con las industrias vamos estudiar la fábrica de la macaxera la fábrica tacarana la fábrica cita tres grandes complejos industriales que quedan en las ciudades de Gran Recife región metropolitana pero desafortunadamente estas fábricas están algunas buenas pero la fábrica tacarana que ustedes vieron en la imagen en pleno corazón de la ciudad está abandonada es una lástima y también la otra cita fue totalmente descaracterizada bueno continuidad al libro y la parte cuatro de trataremos sobre los patros ferroviarios trayendo dos estudios de caso uno de Recife y otro de la provincia de Arcoveio en el interior para vernos bien estas experiencias pero claro que la experiencia del pátio ferroviario de Recife es lo que más preocupa a nosotros ya tratamos de eso en otras jornadas europeas incluso ya publicamos trabajos sobre el tema porque hace ya casi una década que esta región viene siendo algo de la especulación inmobiliaria las grandes construtoras se juntaron para construir para planear un nuevo bar una nueva urbanización con torres altísimas y antes no pensaban en preservar los antiguos almazeles la vía férrea en fin y gran parte del área quedó abandonada durante años y ahora hace poco que está pasando por esta obra de urbanización pero con la presión de la población el gobierno volvió atrás empezó a mirar también la preservación del área del par porque estaba un problema muy serio muy grave y bueno la parte 5 trae como complemento en la línea del tiempo la cuestión esta producción de azúcar de algodón textiles salió por donde recife históricamente es un puerto natural porque tiene una enseada de corales de piedra entonces la ciudad tiene un puerto natural y el puerto que fue construido ahí en la época colonial transformó en uno de los más importantes puertos de la América Latina de exportación de algodón de azúcar y lo que ve en la pantalla son fábricas y otra parte habitación porque la gente que trabaja en el puerto vive ahí de una forma precaria este puerto de recife estuvo un poco como abandonado porque hace dos décadas fue construido un nuevo puerto un puerto enorme de cargas en SUAP en el litoral sur y gran parte de las instalaciones quedaron como obsoletas y hoy pasan por proyectos de reutilización y nosotros trataremos y la última parte del libro yo expongo un poco sobre las industrias de la modernidad lo que fueron estas industrias de la modernidad fueron industrias fábricas construidas con el apoyo financiero del gobierno federal venían verbas para construir aquí grandes fábricas como con el papel de la Sudene la entidad que hacía ese trámite y ahí construyeron fábricas como la que ustedes vean la y varias otras bueno entonces el libro con sus seis partes con este contenido busca ser una semilla que frutifique en estudios futuros sobre lo que hace con esta cantidad de bienes inmuebles construídos nosotros que investigamos quedamos muy preocupados porque gran parte de ellos no posee protección legal no ninguna entonces a cualquier hora ellos pueden ser demolidos y destrozados y descaracterizados desafortunadamente eso no me gusta hablar pero es la verdad y siempre que estoy en cuna termino siempre hablando eso pero desafortunadamente en nuestro país Brasil el patrimonio industrial no es prioritario no es las políticas públicas no preservan adecuadamente faltan buenos proyectos faltan profesionales capaces y yo me quedo aquí con este grito de de no de socorro de ayuda para que las buenas ideas las cooperaciones puedan vengar y nosotros podamos continuar presentando aquí nuestros trabajos muchísimas gracias y buen evento a todos buenas tardes a todas y a todos primero que nada quiero agradecer a Incuna por este espacio el día de hoy para poder presentar este trabajo que les vamos a presentar el día de hoy quisiera comentar también perdón por la interrupción que se me está dando la batería quisiera comentar también que este trabajo es un proyecto que hemos estado desarrollando en una ciudad patrimonial como lo es la ciudad de Guanajuato México y que hace referencia a distintas adaptaciones al ser una ciudad patrimonial y también contribuir a diferentes entornos ahora sí que caminables y también entornos amigables con el adulto mayor y las personas cabe hacer referencia que en el desarrollo de esta propuesta hablaremos de las ciudades una ciudad como Guanajuato que está llena de vida de historias de recuerdos pero sobre todo que tiene un patrimonio inigualable y que es muy difícil de poder lograr una inclusión y una accesibilidad en cuanto a transporte público y movilidad se refiere ¿por qué? porque este tipo de políticas públicas que se enfocan a países como ingresos bajos o ingresos medios tienen la necesidad de abordar otro tipo de necesidades sin embargo el estado de Guanajuato principalmente el municipio aporta o está haciendo su mayor esfuerzo en realizar un transporte sostenible como se han venido haciendo en otros países de tal manera que para el año dos mil cincuenta el sesenta y seis por ciento de la población requiere de una consideración de un transporte público adecuado y en este caso como es una ciudad con un trazado irregular debido a su topografía la importancia y afluencia de esta estructura de esta ciudad se hace referente a su diseño urbano por lo tanto cada una de estas transformaciones se viene enfocado con diferente tipo de empresas que ofrecen el servicio a estas rutas colectivas de transporte urbano y suburbano donde se han podido establecer diferentes rutas dependiendo de las condiciones físicas viales pero sobre todo el principal problema de la ciudad que en este caso son elementos teóricos y prácticos que hemos desarrollado a partir de la convención de los derechos de las personas con discapacidad que en el dos mil seis y después en el dos mil ocho se ve obligado a que podamos involucrar cualquier tipo de derecho desde la movilidad del personal ya sea a través de un edificio a través de un transporte a través de información incluso a través de la propia comunicación de ahí porque la organización mundial de la salud ha clasificado el funcionamiento en cuestión de discapacidad las funciones desde las distintas estructuras de la propia de la propia estructura de la persona de cómo se desenvuelve en el contexto en el medio ambiente pero también existen otro tipo de factores que hacen referencia a actividades y posibilidades de la persona que se pueda donde se puede integrar y se pueda participar en una ciudad como lo es Guanajuato para todo este estudio se han realizado distintos factores dentro de los dominios del medio ambiente por una parte el natural por otra parte también en el campo de servicios sistemas y políticas públicas donde permitimos también realizar a través de diferentes técnicas y medios la dependencia de las personas de ahí porque se empezó a hablar de un transporte público de una ciudad homóloga próxima como lo es León Guanajuato a través del modelo TUI el modelo TUI es un transporte urbano inclusivo donde se fue desarrollando a través de ocho fases la primera fase que abordaba la gestión y la disposición de un recurso federal del gobierno posteriormente el decreto reglamentario gubernamental vigente para el estado de Guanajuato implementándose también en una fase tres lo que fueron los diseños indicadores de impacto y una primera aproximación al caso de estudio de ahí porque la gestión e inclusiva del transporte público del TUI nos permitía también diseñar un transporte urbano inclusivo para posteriormente en una fase siete poderlo implementar y en este momento nos encontramos en la fase ocho que son resultados y desafíos por ejemplo en este tipo de fases que acabamos de revisar el mismo orden nos permite mitigar las condiciones de vulnerabilidad ¿por qué? porque el gobierno en este caso a través de este estudio que se hizo se lograron instalar ocho unidades adaptables con plataformas elevadoras para personas con silla de ruedas donde pudieran hacer este servicio de poderse mover a través de distintos modos y redes troncales que cubren actualmente 16 rutas y un servicio totalmente gratuito hacia la evaluación de una patronalización del propio centro histórico de ahí porque el diseño universal no está peleado con la tecnología es decir cuando nosotros involucramos la tecnología con el diseño universal en el caso para los grupos particulares y los grupos vulnerables tenemos que identificar también parámetros normativos desde la configuración muchas veces queremos importar modelos de movilidad y accesibilidad de otros países que en realidad este tipo de modelos no están siendo enfocados a las personas con discapacidad y que pues hace que los entornos no sean seguros particularmente en el caso de México como país aplicado durante la ley general de movilidad y seguridad veal plantea el uso peatonal y particular como parte de las personas son discapacidad de ahí porque en el acceso a estas oportunidades de una ciudad tan turística como lo es Guanajuato tenemos turismo y patrimonio ¿por qué? porque el turismo es una vía económica para el desarrollo de la propia ciudad de Guanajuato que se distingue por su sello de ciudad patrimonio mundial de la humanidad pero que también es un producto total en el sentido de ofrecer a todas estas personas un buen producto turístico y en el caso de Carlos Romero Morangas nos hace la idea de una imagen es decir la imagen o la creencia de que las personas tienen diversos productos turísticos y yo creo que no va por ese lado sino que la ciudad debería de vivirse totalmente para todos a través de diferentes escenarios pero también considerar que el turismo juega un papel importante tanto en la economía como en sus visitantes y culturalmente hablando la propia ciudad de Guanajuato dificulta pues su fácil y rápido acceso ¿cuál sería la estrategia? bueno a partir de ello se llevó una estrategia basada en aumentar las vías por pocas posibilidades lo que es actualmente la avenida Juárez que es la avenida principal y bueno se dieron diferentes lineamientos como lo fue la parte del río Guanajuato del plan Guanajuato a través del proyecto de crear una calle subterránea que en su momento hacia el año de 1870 solucionaría ese problema vial no es hasta el año de 1964 donde esto se convierte en una de las arterias principales ¿cuál es la principal complicación en el transporte público? pues que además de las cuestiones topográficas y morfológicas se fueron trazando caminos calles y callejones que fueron siguiendo estos modelos de vida y que el transporte público y colectivo mejor dicho se fue adaptando a las vialidades que ya estaban trazadas como pequeñas veredas de ahí porque este transporte público a través del estado de Guanajuato del Iplanet en el 2006 hace referencia a distintas actividades en este caso estamos viendo una comparación de las rutas actuales del transporte público de cómo está organizado el territorio cómo están las rutas del transporte público a través de las calles callejones carreteras pero sobre todo enfocadas en esta mancha urbana estas rutas del propio transporte nos hace referencia a que bajo este esquema es importante repensar la forma en cómo nos vamos acostumbrando a vivir y cómo nos hemos mezclado con aquello que nos ofrece el transportista privado sin embargo muchas de las veces en las políticas públicas tanto los usuarios son poco escuchados si realmente no hay una red pública que nos ayude a eficientizar esta parte de nodos articuladores y que nos propongan también la gestión participativa que se ha convertido en una posible respuesta a la parte social pero sobre todo a esa función de propiedad urbana que va enfocada a las políticas de gestión local entonces aquí hago un atento llamado a las autoridades municipales y a todos los encargados y transportistas privados que se enfocan adecuadamente que prioricen esas actividades que pueden existir versus salud actividades económicas y no solamente un transporte público enfocado al turista sino al ciudadano aquel que vive el día a día poner sobre todo a las personas como punto de partida del nuevo humanismo y que realmente se puedan planificar estas ciudades de acuerdo a la clasificación internacional de funcionamiento discapacidad y salud y como lo hemos venido desarrollando a través de los censos de población de las necesidades de sus habitantes que se busca una mejor equidad por lo tanto no solamente bastaría crear buenas políticas públicas para el transporte sino que también se enfoquen en la planificación donde se promuevan diversas actividades centros subcentros nodos articuladores sino también una movilidad compartida que nos ayude a hacer una red alimentadora como una opción poco prevista para una ciudad tan compleja topográficamente como lo es Guanajuato de ahí porque las autoridades públicas no solamente pueden intervenir en la busca de incentivos o apoyos para una ciudad asequible y accesible como lo es Guanajuato imagínense que es una ciudad pensada más para el turista que para el propio habitante entonces el ciudadano que se tiene que mover de la zona sur al centro histórico donde está su fuente laboral en el día por lo menos mínimo tiene que gastar en cuatro pasajes al día o incluso hasta seis si va hasta la zona norte de la ciudad lo que tenemos que considerar que además dentro de estos bienes patrimoniales pueden competir con una economía global si se consideran siempre y cuando la accesibilidad física como lo puede ser el Teatro Juárez el Mercado Hidalgo o la propia Universidad de Guanajuato y que desde esta señalización desde un nivel público-privado se puede hacer una buena difusión hacia la propia ciudad turística y que drásticamente pues no se están considerando los bienes patrimoniales hacia una parte de economía mundial muchísimas gracias Hola, buenos días mi nombre es María Isabel Alba Dorado soy doctora arquitecta profesora titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga y coordinadora del Laboratorio de Paisaje Industrial a continuación me gustaría presentar la ponencia que lleva por título análisis de patrimonio industrial de la ciudad de Málaga y apuesta por su activación como recurso para el desarrollo urbano pero no me gustaría hacerlo sin antes felicitar a Incuna por este 25 aniversario y por estos 25 años dedicados al estudio a la investigación a la puesta en valor y protección del patrimonio industrial resulta digamos que paradójico que habiendo sido Málaga durante el siglo XIX la segunda ciudad más industrializada de España después de Barcelona en la actualidad gran parte de su tejido industrial haya desaparecido Málaga posee un pasado industrial que se consolida sobre todo a finales del siglo XVIII que se va prolongando con sucesivas crisis hasta principios del XX lo que va a dar lugar no solo a la implantación de extensas zonas industriales sino también a una notable transformación urbanística de la ciudad y sin embargo en los últimos años del siglo XIX la ciudad va a entrar en una profunda crisis se produce el desmantelamiento de la industria la ciudad busca nuevos recursos sobre lo que sustentar un proyecto de futuro y estos van a venir de la mano del turismo de hecho durante la década de los 50 y 60 del siglo pasado Málaga experimenta un importante crecimiento económico y demográfico a partir de la consolidación del turismo en la costa del sol la atención al patrimonio y a la cultura pues en ese momento quedan relegados a un segundo plano sin embargo con el cambio de milenio y ya con un sector turístico maduro como es el de sol y de playa Málaga que cuenta además con abundantes bienes culturales se va a enfocar hacia un turismo cultural de este modo que el patrimonio cultural adquiere y va a adquirir en un contexto más reciente de la ciudad un gran protagonismo sin embargo los bienes patrimoniales reconocidos siguen siendo principalmente monumentos fortalezas inmuebles religiosos jardines los bienes del patrimonio industrial que como hemos comentado anteriormente constituye una de las señas de identidad del pasado patrimonial malagueño y de hecho ha marcado el carácter de esta ciudad apenas se les va a prestar una adecuada atención si profundizamos un poco más en cuál ha sido el proceso industrializador en la ciudad de Málaga observamos cómo en el último tercio del siglo XVIII Málaga experimenta un crecimiento demográfico considerable y un importante desarrollo económico basado sobre todo en el comercio marítimo relacionado con la exportación de productos agrícolas y esto de alguna manera porque esto las condiciones para su futuro desarrollo industrial no sólo de la ciudad sino además de la provincia de Málaga en el siglo XIX e incluso las primeras décadas del XX Málaga desempeñó un papel importantísimo en el proceso industrial pero a nivel nacional hecho a mediados de la década de 1850 Málaga se encontraba en un lugar muy preeminente en la industria nacional como decíamos fue la segunda ciudad más industrializada de España después de Barcelona y destacó en algunos sectores como sobre todo desde la industria siderúrgica llegando a ser la primera productora de hierro fundido a nivel nacional de hecho aquí en Málaga se construyeron los primeros altos hornos en Marbella la ferrería de la confección y más tarde al decidirse desdoblar el proceso de fabricación de hierro entre Marbella y Málaga fue en Málaga ciudad donde se construyó los primeros hornos de complejos siderúrgicos de la constancia que veis en pantalla y no sólo eso sino que Málaga también destacó en el ámbito tecnológico y fue puntera la incorporación de la más moderna tecnología de la época otro sector que también característico de esta primera revolución industrial en Málaga fue el textil agordonero a la derecha de la pantalla vemos la industria malagueña que llegó a ser una de las primeras fábricas modernas a nivel nacional la economía además malagueña porque estaba sustentada en la metalurgia en el textil en el alimentario pues se va a expandir a nivel internacional y apoyada sobre todo por el puerto esta industria pues si es cierto que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX va a tener su primera gran crisis y además va a afectar a todos los sectores ¿a qué se debe esta crisis? fue a múltiples razones la carencia del carbón la rivalidad con otras zonas hidrúrgicas de España como Vizcaya y Asturias el ferrocarril llegó tarde la filoxera llegó a hundir la producción vitivinícola los problemas en comercialización del textil algodonero y también la comercialización de la caña de azúcar pues fueron entre otras algunas de las razones que provocó esta crisis y el cierre de numerosas empresas a principio del siglo XX pues se va a producir una recuperación de la economía malagueña si es cierto que ya nunca va a llegar a ocupar esa posición hegemónica del siglo anterior el sector agroalimentario siguió jugando un papel importante y junto a este también el sector químico con la producción de abonos para la agricultura el sector de la construcción el sector del envasado ligado a la fabricación de envases para el aceite la metalurgia las construcciones mecánicas pues digamos que en esta época encontraron un momento de esplendor en la mitad del siglo XX la industria malagueña va a encontrar una época de apertura y de estabilización vinculado al plan nacional de estabilización en esta época se aprobó la puesta en marcha de CITESA la compañía internacional de telecomunicación y electrónica se creó textil Intelorce se puso en marcha la fábrica de amoníaco español y también se creó para resolver los problemas de insuficiencia en el suministro eléctrico una gran central térmica que sería la central termoeléctrica de San Patricio después de la guerra civil pues la situación económica de Málaga fue de recesión y de estancamiento se produce además el cambio de su función principal es decir Málaga pasó de ser una ciudad industrial una ciudad de servicios y residencial y eso motivó pues que muchos de los restos de ese pasado industrial en su mayoría empresas del siglo XX que habían llegado hasta la fecha pues muchas de ellas desaparecieran fijaros que en este momento se estaba produciendo el primer gran desarrollo turístico de Málaga y de hecho incluso el plan general del 71 alejó de la ciudad pues las actividades productivas y fomentó además la conversión del suelo industrial al suelo residencial y esto pues propició una gran operación especulativa y constructiva en la década de los 70 y que se volvería a repetir luego a finales de los 90 consecuencias pues todo ya ha dado lugar pues que apenas a día de hoy se conserven restos arquitectónicos de este pasado industrial ante esta situación a finales de 1990 se llevó a cabo un inventario un inventario estudio de cuáles eran los restos de las instalaciones industriales en el término municipal de Málaga este fue realizado por el arquitecto José Ignacio Díaz y que presentó un catálogo de unas 300 construcciones industriales de ellas seleccionó 47 elementos que serían como merecedores de determinadas medidas de protección e indicó para esos elementos cuáles serían las líneas de acción prioritarias de protección de intervenciones urbanísticas etcétera la gerencia de urbanismo pues el informe que realizó sobre este inventario si es cierto que asumía casi todas las propuestas que el arquitecto había recogido en este inventario sin embargo en la actualidad muchas de esas propuestas no se han llevado a cabo la realidad es que nos encontramos si es cierto determinados edificios industriales restaurados y en la actualidad se encuentra con un estado de conservación aceptable pero otros muchos en los que ese estado de conservación no no es suficiente y una gran mayoría de edificios industriales mal conservados y abandonados eso lo voy mostrando en pantalla y además muchos de ellos ya casi desaparecidos en los que apenas se ha mantenido de un carácter testimonial muchas veces simplemente la chimenea de esa fábrica o la portada no mucho más si analizamos cuál ha sido la consideración que la ciudad de Málaga ha tenido de patrimonio cultural en su desarrollo urbano podemos ver como si es cierto que la ciudad de Málaga en materia de planificación ha prestado una atención a los recursos culturales como protagonistas de su desarrollo urbano y económico de la ciudad y de hecho más allá de los planes urbanísticos y los planes especiales son los planes estratégicos los que de una forma más abierta han apostado y están apostando por la activación de los recursos culturales el primer plan estratégico del año 92 situó la cultura como factor clave para el desarrollo futuro de la ciudad el segundo plan estratégico del 2006 que luego fue revisado en el 2010 para adaptarse al contexto de crisis económica avanzó en estas líneas y proponía a Málaga como ciudad de la cultura el siguiente plan estratégico del año 2021 titulado estrategia Málaga 2030 seguía con estas líneas planteadas en el documento anterior es decir en cada uno de los diferentes planes estratégicos se puede observar como los elementos patrimoniales son recuperados o puestos en valor pero siempre en función de su adecuación a los ritmos políticos municipales es posible observar como para el ayuntamiento los bienes monumentales el conjunto histórico los museos han constituido en los últimos años como los principales ponentes de esa reinvención patrimonial malagueña mientras que otros bienes han recibido una consideración desigual y en todo caso inferior y este es el caso del patrimonio industrial que a pesar de constituir una de las principales señas de identidad del pasado patrimonial de esta ciudad y de forjar su carácter apenas ha recibido una atención muy sesgada y parcial de hecho resulta significativo que a pesar de esa fuerte apuesta de la ciudad de Málaga por los museos no exista ninguno dedicado al patrimonio industrial y todo ello pues ha dado lugar a que los bienes del patrimonio industrial en la actualidad estén al margen de la actuación urbanística de la ciudad que a pesar de que existen determinados edificios industriales que sí que han sido recuperados y reutilizados es el caso por ejemplo de la fábrica de tabacos en su uso como museo lo cierto es que el número de aquellos elementos patrimoniales que han sido conservados son muy escasos muchos de ellos se encuentran abandonados y la mayoría de ellos solamente muestran determinados elementos de una forma aislada y totalmente descontextualizada y eso sin duda hace muy patente la necesidad de proteger y de conservar este patrimonio sobre todo por comprender un periodo clave de la historia reciente de la ciudad la incorporación sea un caso de los recursos patrimoniales como activos para un nuevo modelo urbano que ha puesto en marcha el ayuntamiento de Málaga no han llegado a alcanzar a todas las tipologías patrimoniales se ha dado prioridad la activación de aquellos elementos que tienen potencial para atraer visitantes y construir una nueva imagen urbana atractiva y competitiva es decir se ha apostado por aquellos elementos que contribuyen a hacer más competitiva la marca Málaga pero se ha obviado aquellos otros que presentan dudas o que incluso se interponen al desarrollo de grandes obras urbanísticas y aquí sí que me gustaría traer a colación un caso de actualidad como son los astilleros Nereo los astilleros incluidos en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial son en la actualidad la única carpintería de Rivera de Andalucía que mantiene viva la construcción de Jávegas y Sardinales como se hacía en la época fenicia y que el ayuntamiento plantea su derribo y el traslado de la actividad a otro equipamiento lo cual es incompatible con los valores patrimoniales de estos astilleros ¿y todo para qué? para construir el paseo marítimo de Pedregalejo cuando además existen numerosas opciones o alternativas que no son las que pasan por su derribo en este sentido que me gustaría y para concluir pues reclamar la necesidad de activar los recursos patrimoniales del pasado industrial de esta ciudad con la finalidad de alentar procesos de desarrollo urbano a través de propuestas que realmente sean innovadoras que atiendan a los intereses de los propios ciudadanos que reclaman modelos de ciudad más justos y equilibrados y también se reclama una utilización que sea razonable y razonada de este patrimonio industrial en el que se funda la seña de identidad de esta ciudad en fin con esta imagen de la ciudad de Málaga de principio del siglo XX me despido no sin antes daros y agradeceros vuestra atención esta comunicación tiene como objetivo poner en valor el patrimonio industrial generado por una de las fábricas pioneras del proceso de industrialización en Puebla México se trata de un patrimonio vivo porque este centro fabril continúa produciendo textiles de algodón su vida productiva abarca 182 años primero anotaré algunos antecedentes históricos luego hablaré de la fundación de la factoría sus propietarios seguiré dando una mirada a la fábrica considerando su maquinaria espacios fabriles y por último haré algunas consideraciones generales la ponencia se sustenta fundamentalmente con información de archivo y de testimonios orales el sector textil ha sido importante en la estructura productiva del país y particularmente en Puebla desde tiempos del virreinato cuando los productos textiles eran elaborados en los obrajes y en talleres artesanales de diversas dimensiones fue en el siglo 18 cuando comienza a ser predominante el ramo del algodón este rubro permaneció importante hasta mediados del siglo pasado fue después de la guerra de independencia de México que surgió el interés del gobierno central y de un grupo de empresarios por industrializar el país personajes importantes fueron Lucas Alamán y Esteban de Antuñano el primero creó el banco de avío que apoyó de manera importante a los industriales el segundo personaje fundó en 1835 la primera fábrica textil en Puebla llamada la Constancia Mexicana esta unidad productiva se instaló en un molino de trigo ubicado al margen del río Atoyac cuyas aguas fueron utilizadas como fuerza motriz con la apertura de esta factoría da inicio un proceso de industrialización que da pie al primer impulso que se tradujo en el emplazamiento de una serie de fábricas a las orillas del río Atoyac entre 1835 y 1845 se fundaron entre otras además de la Constancia Mexicana las fábricas la economía el patriotismo el molino del medio el mayorazgo Santa Cruz Guadalupe el Santa Cruz Guadalupe se estableció en 1840 y empezó sus operaciones al año siguiente también se fundó en un antiguo molino de trigo ubicado en la jurisdicción de Cuautlancingo que en ese tiempo pertenecía al ex distrito de Cholula en ese sitio predominaba la actividad agrícola se cultivaba sobre todo maíz y trigo la fuerza motriz que utilizó la factoría pues derivaba de las aguas de la Toyac fue Ignacio Comónfor un personaje que ocupó cargos en el gobierno local y que llegó inclusive a ser presidente de la república fue quien la fundó la factoría comenzó con la producción de manta utilizando telares ingleses esa tela era estampada en la fábrica La Alsacia al igual que la constancia mexicana se emplazó en un entorno rural distante de la capital poblana además de los espacios fabriles tenía su capilla religiosa dedicada a la veneración de la Santa Cruz y de la Virgen de Guadalupe y también tenía su caserío obrero anexo a la factoría esta fábrica pasó a manos de diferentes dueños pertenecientes a familias prominentes con vocación textilera como fue el caso de la familia Gavito Don Florencio Gavito que era asturiano fue quien primero generó la riqueza antes de 1870 estaba asociado con Pablino de la Sota y en 1883 fundó con su hijo Leopoldo la sociedad F. Gavito e hijo para explotar el molino y la fábrica Santa Cruz Guadalupe los Gavito también tuvieron fábricas en otros lugares en Tlaxcala poseían el valor y la Tlaxcalteca y Leopoldo participó en la compañía que era propietaria de la fábrica de Metepec en Atlixco la familia Gavito la tuvo la Santa Cruz Guadalupe hasta 1908 después después pasó a ser propiedad de la familia Maviscar y ya en 1965 la toma en propiedad la familia Coemerlo fue entonces cuando la factoría atravesó problemas generados por una huelga borera los trabajadores exigían el cumplimiento del contrato colectivo que era un contrato ley el movimiento duró varios años los obreros ganaron la huelga y a diferencia de otras factorías que cerraron sus puertas la de Santa Cruz Guadalupe siguió operando bajo una administración obrera que estaba que estaba administrada por la Sociedad Cooperativa de Producción los operarios y empleados la fundaron en 1980 y hasta la fecha se mantiene como tal los espacios y la maquinaria en manos de la cooperativa fue mejor se mejoró cuando los cooperativistas empezaron a operar la fábrica esta funcionaba con maquinaria muy obsoleta que impidió generar utilidades y ser competitiva entonces los cooperativistas se dieron a la tarea de renovar el equipo industrial paulatinamente y ampliar los espacios productivos también modificaron el proceso de producción sobre todo de hilo con el sistema open-end que ahorra pasos en la cadena productiva tradicional a la vez que funcionaban telares antiguos ingleses se introdujeron telares doble anchos de comparo automático marca picañol que producían manta y gabardina de gran anchura el salón del tejido es el más grande que tiene la fábrica y el departamento para el urdido se amplió con una nueva nave se aumentó el número de tamboras para el engomado y se introdujeron máquinas para el teñido los cambios instrumentados en el equipo industrial se tradujeron en un mejoramiento de la productividad los costos de producción y la calidad del producto conviene anotar que la mano de obra provino de lugares cercanos al centro fabril y algo muy importante a señalar es que se incorporaron mujeres como fuerza productiva así por ejemplo en 1910 se registraron 78 hombres y 49 mujeres laborando en la factoría la factoría actualmente produce diversas líneas de productos fundamentalmente hilos hilo cardado hilo torsal mantas de diferente tipo como son la manta cruda la manta pre lavada y todas de una gran anchura de más de 160 centímetros también produce franelas de diversos anchos pañalina gabardina loneta indiolino calicot todas estas telas son 100% algodón el legado el legado de la fábrica santa cruz guadalupe constituye un patrimonio industrial tangible que está integrado por el conjunto arquitectónico y la maquinaria principalmente y también un patrimonio intangible que lo constituyen aquellos saberes las experiencias de trabajadores y empleados y dueños que hicieron posible la operación de la factoría las festividades patronales como fue la de la santa cruz y la fiesta de la guadalupana así como otros eventos deportivos principalmente el béisbol y el fútbol todo esto dinamizó culturalmente a la comunidad el complejo arquitectónico incluye además de las antiguas edificaciones con las que se fundó la fábrica otras más recientes y esto es algo muy importante a señalar la historia de esta factoría da fe del proceso de industrialización que se dio en Puebla a partir de la producción textil también constituye un testimonio de los de las características que tuvieron las primeras fábricas asentadas en un entorno rural que utilizaron como fuerza motriz la energía hidráulica y que siguieron este camino de hacienda molino y fábrica el hecho de que aún siga activa esta factoría nos lleva a considerar que la innovación tecnológica es uno de los aspectos fundamentales para superar los problemas estructurales de una industria textil que poco a poco fue decayendo esta fábrica es un ejemplo de esa renovación de tecnología que hasta la fecha sigue operando y que por tal motivo constituye un patrón un patrimonio vivo de la industria textil gracias hola yo soy la profesora auxilia afonso de la universidad federal de campina grande coordinadora del grupo de investigación arquitectura y lugar y este trabajo yo hice con otro pesquisador del grupal el mestrado Ivanilso Santos Pereira que realiza el mestrado en la UCI en São Paulo y el trabajo tiene como título el patrimonio industrial moderno en transformación la fábrica Solmasa y la ciudad de Petrolina en Pernambuco de 1974 bueno este este trabajo pretende reflexionar sobre la reutilización del patrimonio arquitectónico industrial y la transformación de la ciudad mirar hacia la producción realizada aquellos años y ver cómo están hoy actualmente y como estudio de casos fue tomado una obra del arquitecto pernambucano Armando de Holanda que produzió una arquitectura durante dos décadas en la ciudad de Recife através de su despacho aquí en la ciudad como verente yo voy seguir un guión como base para nuestra exposición hablando un poco de esta introducción sobre el arquitecto sobre las conexiones de Armando de Holanda con la ciudad de Petrolina y con Nilo Coelho la propia ciudad de Petrolina porque la industrialización fue tan fuerte allí y el complexo industrial de la Somasa que era un gran conjunto industrial discutí la conservación y concluí presentando también un poco de la bibliografía consultada bueno Armando de Holanda nasceu en la ciudad de Canhotinho en Pernambuco en 1940 entró en la Universidad de Arquitectura y Urbanismo en 1959 donde termina concluido en 1962 el próximo año fue para hacer posgrado en la ciudad de Brasília en la UNB sobre prefabricación vuelve a Pernambuco y en el año de 1966 publica artículos sobre sistematización de arquitectura prefabricados y continúa estudiando el tema pero en el exterior cuando va para Holanda y Rotterdam y hace otro posgrado allí vuelve a Pernambuco y empieza a desarrollar varios proyectos de fábricas y todos en conjunto con la Sudén que era una empresa estatal que desarrollaba el nordeste Brasil como un todo construyendo varias industrias habitaciones distritos industriales el problema fue que Armando de Holanda vivió poco a los 39 años de edad fallece precocemente pero dejó un gran legado para todos nosotros él fue conocido durante todos estos años por su libro que es muy consultado en Brasil y principalmente en la región norte es un roteiro para construir en la región tropical y él apunta para nueve puntos de cómo hacer una arquitectura para los tropas yo aconsejo a quien quiera conocer este libro y puede ser bajado en la internet porque realmente es muy rico además de los textos tiene sus bocetos explicando cómo solucionar muros cómo crear sombras construir frondos es realmente un libro que yo aconsejo bueno y el objeto de estudio está ubicado en la ciudad de Petrolina Petrolina es como una capital de la región del Valle de San Francisco está a oeste de Pernambuco y dista 712 kilómetros de la capital de Recife siempre Petrolina fue un polo económico debido a su aproximación al borde del río San Francisco que es una referencia junto con la ciudad de Juazeiro de Bahía como vamos ver en la próxima diapositiva y en estas imágenes ustedes pueden ver que Petrolina es como si fuera una isla y vinculada a través de un gran point a la ciudad de Juazeiro lo que separa las dos ciudades es el río San Francisco es uno de los más grandes ríos de América del Sur y también de Brasil y a través de este río toda el agua de la región nordeste gran parte va desde aquí entonces es una región agrícola muy rica todo lo que se planta allá se da y también como es un cruce geográfico lo que pasó que fue ahí instalado un gran distrito industrial y un personaje que tuvo muy importancia en la historia de la ciudad de Petrolina fue Nilo Cuello y por qué yo hablo de Nilo Cuello porque Nilo Cuello era muy amigo de Armando de Holanda ellos eran considerados como hermanos una gran familia sus esposas eran amigas las hijas y este político Nilo Cuello era un médico y encomendó encargos a Armando de Holanda para su ciudad como obras muy importantes como estas que ustedes ven monumentos en las carreteras y un listado que yo voy a enseñar en seguida de obras hechas realizadas en la ciudad como fábricas residencias en este cuadro vimos aquí hasta el momento otros proyectos importantes desarrollados en esta ciudad en esta región por Armando de Holanda y estos proyectos son inéditos nadie los estudió aún nosotros somos los primeros a estar resgatando estas ondas y entre ellas está la fábrica que nosotros vamos a presentar ahora la fábrica de la Somasa está instalada muy cerca del puerto fluvial de Petrolín como yo hablé del río San Francisco fue construido ahí en los años 68 un puerto fluvial en el río y en 70 él fue inaugurado pero lo que pasó que cuatro años después él fue cerrado ¿por qué? porque tuvo que ser construida una hidrelétrica y el puerto tuvo que ser suspendido entonces fue un gran problema para la economía porque todo estaba fluyendo muy bien pero cuando el puerto cierra sus puertas la economía industrial también crea un gran lacuna y ahí en este escenario vamos a ver la Somasa la Somasa está implantada locada muy cerca de este puerto era un distrito industrial que había en los 60 finales de 60 y cerca de ahí tenían muchas otras fábricas con trape industrias coelhos fábricas de teselaje destiles era un gran complejo industrial porque tenía el transporte fluvial y el agua del vino y bueno la Somasa fue implantada en un gran terreno ubicada entre era en una carretera federal que hoy se transformó ahí vienen las transformaciones urbanas se transformó hoy en una avenida pero aquellos años era una área distante del centro histórico de la ciudad y una esquina entre un cruce de dos grandes calles perdón de dos grandes calles fue construído primero los galpones para una fábrica de galletas en lo más grande y los medios una fábrica de pastas macarrones y otra una fábrica de dulces en lo más pequeños entonces tenía tres fábricas dentro del complejo Somaza y solo futuralmente ellos deciden hacer una estructura más bonita más bien presentada para la edificación del despacho y ahí construyen este bello edificio hacen dos propuestas ok y vamos ver que esta primera propuesta no fue la construida la que construyó fue la siguiente esta pero en que el arquitecto utiliza todos sus criterios proyectuales de modernidad como estamos viendo vamos a ver el próximo pero lo que pasó en nuestra discusión es que todo eso todos estos criterios toda esta arquitectura está descaracterizada no está protegida legalmente no tiene ley de protección y los criterios que vamos ahora concluir para las consideraciones finales es que infelizmente desafortunadamente todo este complejo industrial se transformó en una universidad y en una secretaria de cultura el problema no es la reutilización el problema son la falta de criterio para los proyectos y de esta forma yo quiero aquí agradecer la atención y decir que desafortunadamente viendo estas imágenes hay mucho lo que hace en la ciudad y la región nordeste y nosotros estamos a disposición en el grupal para discutir con ustedes esta arquitectura fantástica producida por el gran maestro Armando de Holanda muchas gracias y buen evento para todos Buenas tardes soy Virginia García técnica del servicio de conservación histórica de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana la finalidad de mi presentación es dar a conocer la historia de la actual estación ferroviaria conocida como el empalme de la red de metro Valencia un estratégico nudo ferroviario que manifestó arquitectónicamente a principios del siglo XX un importantísimo acuerdo entre las principales compañías ferroviarias de vía estrecha valenciana entre 1906 y 1911 la sociedad valenciana de tranvías cede la explotación de todas sus concesiones tanto ferroviarias como tranviarias a la Compañía General de Tranvías Eléctricos de Valencia Sociedad Lyones conocida a partir de ahora como la Lyones lo cede con todo su material tanto fijo como móvil en cuanto a la dirección se estableció que en los cargos de máxima responsabilidad existirían dos representantes de ambas compañías por el lado de la Lyonesa sería Carlos Blanco Pozo siendo Rafael Amad Villalba el director por parte de la sociedad valenciana de tranvías tras la traslación del acuerdo de 1911 la explotación de las líneas que no la propiedad quedarían en manos de una misma compañía es decir la Lyonesa pero esta cambia su nombre es decir cambia su razón social a la compañía de tranvías y ferrocarriles de Valencia para avanzar bajo el mismo crisol todas las líneas explotadas aunque realmente no será hasta 1917 cuando se proceda realmente a la constitución de una nueva empresa qué líneas eran las que se explotaban de forma conjunta a partir de 1911 las líneas que iban de Valencia a Liria de Valencia a Betra a Rafi Buñol y a Grau el nuevo acontecimiento histórico empresarial de 1911 se verá reflejado en las nuevas infraestructuras ferroviarias como lo fue la nueva estación del empalme el origen de este enclave se remonta al año 1891 cuando se inaugura el ferrocarril de Valencia a Betra creando una bifurcación para conectar esta nueva línea ferroviaria con la ya inaugurada línea de Valencia a Liria inaugurada en 1888 por lo tanto existía un tramo ferroviario común Valencia al empalme y aquí se creó una bifurcación bien hacia Liria o bien hacia Betra para el andén de esta bifurcación se construyó el apeadero del empalme donde sólo se instaló en un principio un pequeño kiosco para conectarlas en 1912 en 1912 en 1912 en marcha a todos los efectos el acuerdo del año anterior se realiza el proyecto de la doble vía de Valencia al empalme con el fin de proporcionar los servicios independientes de trenes tanto en las líneas de Liria como en las de Vetera la memoria del proyecto redactado por el codirector de la compañía Rafael Amad Villalba hace especialmente hincapié en los beneficios que la doble vía ofrecería a los dos viñones de viajeros que circularon en el último año Las obras de fábrica no ofrecieron dificultad alguna destacando en cuanto a las infraestructuras la construcción de un nuevo edificio cuyo diseño y planta vemos en la diapositiva en sustitución de aquel kiosk comercial sería pues el primer edificio de esta acción proyectado tras el acuerdo de 1911 de ambas compañías La distribución de sus fachadas que se ha encontrarnos ya en 1912 fue realizada siguiendo las mismas tendencias arquitectónicas decimonónicas de las primeras estaciones de la línea pues recuerda a los edificios que entre 1887 y 1888 proyectaría Alejandro Barber para la línea de Valencia-Girio con el modelo referencial de la estación de Marchalénes que es el que vemos en la parte superior de la diapositiva Ambos proyectos planteaban el alzado apilastrado de sus fachadas moduladas en arcos escarzanos y zócalo de corrido donde se percibe ese clasicismo sobrio y séptimo Las fachadas recayentes a las vías fueron estructuradas en cinco accesos cada una ambas daban servicio por igual para organizar las diferentes estancias Si algo tenía de original sin duda alguna este edificio era su planta trapezoidal condicionada por el propio Andén La realización de la doble vía de Valencia en Palme fue acabada en 1922 Sin embargo la construcción del edificio debió ser finalizada unos años antes con modificaciones y ampliaciones sobre el proyecto original Esto fue debido a que el planteamiento inicial no acertó en la ubicación del jefe de estación ya que lo ubicaron lateralmente y no podía vigilar un punto tan peligroso como era la aguja y la bifurcación de la rovalencia Por ello frente a lo que era la fachada principal original que se había diseñado se realizó una ampliación más anexa para el jefe de estación en perpendicular a la vida De este modo tendría mucha mejor visibilidad mediante tres ventanales uno central y dos rampantes laterales En 1987 este edificio fue demolido Un año después con la puesta en servicio del metro de Valencia se levantó en su lugar la llamada estación de Adimuz Finalmente en el año 2001 fue inaugurado el actual edificio que se ve en la diapositiva diseñado por Santiago de Robles Se trata del primer modelo de estación intermodal del ferrocarril de vía estrecha valenciano centro que constituye el principal punto de transbordo entre la línea 1 de metro Valencia el tranvía y la correspondencia con la red de autobuses Tomemos pues esta edificación ferroviaria ya desaparecida como símbolo arquitectónico del acuerdo entre ambas compañías y primer edificio construido por la compañía de tranvías y ferrocarriles de Valencia con una arquitectura sencilla discreta de aparente continuidad pero que muestra la preocupación por la adaptación y evolución de las líneas ante las nuevas necesidades Sin más muchísimas gracias por vuestra atención Hasta la próxima Muy bien con esta presentación de Virginia García terminamos la sesión de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!